¿Qué oye gente, cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Alba Farías, ¿cómo estás? Tercera vez. Hola Robert, sí. En creativo, bienvenido a regreso. Muy contento de estar aquí grabando mi tercer creativo. No hay tantos que tengan tres o más, yo creo. No, ya es un grupo selecto, bienvenido. Y eso me da mucho gusto, saludos a toda la gente. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Teníamos tiempos sin vernos y luego nos vimos justamente la semana pasada en una cena que fuimos con el buen Adrián Marcelo y con el buen Héctor. Y me enteré que estabas aquí en Monterrey. Te dije que si jalabas venir al programa, me dijiste que sí. Te quedas, me imagino que unos días más. ¿O cuándo te regresas a Ciudad de México? Ya me voy a México 24 horas después de estar grabando este podcast. Regreso ya a la Ciudad de México. Estuve aquí en Monterrey por unos temas personales. y tenía mucho tiempo de no estar tantos días en mi casa, pues, en Monterrey. Estuve cerca de los 20 días aproximadamente. Y creo que ni en las Navidades que me toca venir me quedo más de 15 o 20 días. Regularmente vengo entre 10 y 15 días aproximadamente. Y me he hecho reflexionar sobre muchas cosas, Roberto. He estado tratando de entender un poco sobre los daños incalculables muchas veces o los precios incalculables que se pagan inevitablemente por algo. Y siempre que se utiliza la palabra incalculable, se piensa que es demasiado, ¿no? Sí. Tiene incalculable riqueza, incalculables recursos. No, si tienen muchos, pueden ser calculables. La cantidad es fácil de calcular. Eso no es incalculable. Siempre creo que la palabra se utiliza de manera equivocada. Tiene incalculables recursos naturales. Tiene incalculable dinero, etcétera. No, eso sí se puede calcular. Pero la palabra incalculable creo que le queda muy bien a todos esos aspectos que, pues, no podemos cuantificar, güey. Claro, que trascienden las métricas que usamos para medir las cosas. Totalmente. Y en mi caso, estamos por cumplir ya cuatro años viviendo en la Ciudad de México. Cuatro años viviendo fuera de Monterrey, que es mi casa. Y he pensado mucho sobre los distintos precios que la gente paga a través de la distancia, güey. Sí. ¿Sabes? Ahí está, por ejemplo, está, por ejemplo, esta canción que pega mucho que se llama La Casita. Ok. ¿La has escuchado? No, no, no. ¿De quién? Según yo es de la banda MS, güey. Pero es de las número uno en el último año, probablemente. Y efectivamente, habla de un mexicano que vive en Estados Unidos y que se está ganando la vida poco a poco, pero que extraña todos los días su casa, que extraña su gente, que extraña su familia, que extraña su costumbre, pero que está adoptando o aceptando el precio de la distancia para, pues, para progresar o para tener una mejor vida. Y creo que hay mucha gente que nos toca, por diferentes razones, estar lejos de los nuestros o lejos de casa, algunos más lejos que otros. Y es muy difícil, es muy difícil calcular los efectos que la distancia pueda tener en ti o que pueda tener sobre tu núcleo familiar. En mi caso, a mí recientemente me tocó perder a mi padre. Me siento mucho, güey. Gracias, mi Robert. Y es difícil hacer el cálculo de que los últimos tres años de su vida yo estuve viviendo en otra ciudad, güey. Sí. Es difícil, es imposible calcular eso. Porque, por una parte, me da mucho gusto que me haya visto concretar mis metas. A él le daba gusto que yo lograra las cosas. Le daba gusto verme hacer mi trabajo, verme progresar. Pero, por otra parte, luego lo equiparas y dices, bueno, pero eran los últimos años. Claro. ¿Cuál valía más o qué valía más? ¿Y cuánto vale estar lejos de tu familia, güey? ¿100 bolas, 150, 200, 300? ¿Cómo puedes llegar a calcular eso? Yo creo que nos han metido mucho. Creo que tiene que ver un poco con la cultura americana. Nos han metido mucho esta onda como de salir. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, güey. A ver. En Estados Unidos hay inclusive hasta un término algo despectivo para los que deciden quedarse en su ciudad. Les dicen townies, ¿no? Sí. Son los townies, güey. Es el townie. ¿Quién es el townie? El que se quedó en la ciudad. El que no salió a college. O el que no salió a un mejor trabajo, etc. Pero desde universidad, el concepto de going away to college en Estados Unidos es muy marcado. Salir de tu casa, ir a vivir al campus universitario allá y estudiar generalmente fuera de tu casa, ¿no? Está bien marcado, ¿verdad? Entonces dices, bueno, Estados Unidos es un país que recibe a muchos inmigrantes, pero ellos tienen una especie de mecánica como de migración interna, por llamarle de alguna manera. Y entonces ves hoy el declive de la cultura norteamericana, o mejor dicho, estadounidense. Y yo coincido mucho con esta frase de que antes de que un sistema se quiebre o antes de que pierdas un trabajo o que pierdas una oportunidad, primero hay un quiebre humano. Primero se quiebra el humano antes de que se quiebre el profesional. Regularmente los grandes fracasos del profesional provienen de que primero se quebró el ser humano. Y con los países creo que sucede algo muy similar. Antes de que deje de funcionar un sistema de un país o una cultura de un país, primero se quebraron los humanos. Primero se quebraron como sociedad. Y entonces hoy que veo esta decadencia de la sociedad estadounidense, que es innegable, pues me pregunto qué tanto tendrá que ver con eso. Qué tanto tendrá que ver con esa cultura prácticamente de salir de tu casa en automático, de estar lejos de los tuyos o de alejarte de tus raíces o de alejarte de tu familia. Seguramente algo tiene que ver. Otra vez, es incalculable, güey. Cómo podemos calcular ese efecto que ha tenido en la sociedad. Pero sí podemos darnos cuenta al paso de muchos años y al paso de la historia que es un sistema que está fallando. Y creo que primero se quebró como sociedad, antes de cuestiones económicas, etc. ¿Y tú crees que la alternativa qué sería empezar a valorar más el quedarse y desarrollarte en tu propia ciudad? Porque me identifico mucho con eso que dices, porque incluso yo viviendo en Monterrey me la paso mucho tiempo fuera de casa. La mitad del año no estoy aquí, la mitad del año sí estoy aquí. Son seis meses que estoy fuera de casa. Y sí siento ese peso justo en familia, ¿no? Pues de cierta manera tu gente cercana va envejeciendo, personas cercanas a ti se van muriendo. Y no acabas estando presente en sus últimos días por estar persiguiendo una especie de éxito profesional. Pero luego si no lo persigues y te quedas en casa, el mismo costo de oportunidad aplicaría a la inversa. O sea, ¿cómo combatir eso? Porque es difícil también sentirte mal por haber tomado esa decisión. Porque de no haberla tomado tampoco estarías a gusto, ¿no? Es como la gran trampa. Me pasó también que hace poco perdí a una persona cercana a mía. Y pues tenía como dos años sin verla. O sea, sí me pegó mucho y me metí a WhatsApp en ese entonces. Y me topé incluso felicitaciones de cumpleaños que yo ni siquiera había respondido. O sea, fue un descuido realmente de mi vida personal por estar persiguiendo este sueño profesional. Que sí, que como tú dices, los costos no son calculables en ese sentido. Creo que tenemos, Robert, que dejar de idealizar. O sea, creo que tenemos muy idealizada esta parte de vivir en otro lugar. O de ir y perseguir tus sueños. O de ir y perseguir tus metas. Y es muy extraño porque inclusive en un país donde somos muy orgullosos, como en México. Y especialmente en un estado como Nuevo León, que somos muy orgullosos. Es muy extraño porque tienes este mensaje como cruzado. Porque por una parte llegan las señales de este es el mejor lugar. Con o sin agua sigue siendo el mejor lugar para vivir, yo creo. Tienes esa parte. Pero al mismo tiempo te das cuenta como la sociedad premia demasiado el hecho de que estés en otro lugar. En el caso de mi profesión así sucede. Entonces al mismo tiempo me mandan una señal de tenemos el mejor lugar. Somos el mejor lugar. Aquí estamos. Aquí tenemos todo para desarrollarnos. Pero al mismo tiempo yo me doy cuenta como están idealizando algo que yo estoy haciendo. La estructura de la carrera del entretenimiento tiene de cajón que el siguiente paso sea irte a Ciudad de México. En Monterrey pasa eso muy marcado. Me pasa lo mismo con el tema de interna. ¿Y cuándo te vas a ir a ir a México? ¿Por qué no te vas a ir a México? ¿Por qué no estás en México? Y sí, es una resistencia constante a la que tienes que estar sometido el hecho de no dar ese paso. Y también entiendes por qué es eso, ¿no? O sea, realmente ir a Ciudad de México sí te abre muchas oportunidades en el aspecto profesional y laboral. Me facilitaría mucho ciertas colaboraciones, ciertos proyectos. A veces me voy a Ciudad de México solamente a grabar algún episodio por allá. Y sí facilitaría mucho en ese aspecto. Pero, ¿crees que esa centralización se puede quitar? O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. Ahora que se rompe el humano, ¿cuál es el siguiente paso para que se rompa el sistema? Pues miren, ahorita lo dijiste, en México aplica perfectamente para Ciudad de México. Y en Estados Unidos lo buscan en las costas, ¿no? Es Los Ángeles, ¿no? Es a donde... O Nueva York. O Nueva York, ¿no? Donde te dicen que está... Ahí está el pedo. Ahí está el pedo, güey. Tienes que ir hacia allá. Tienes que vivir de perdida un rato en Nueva York. Está cabrón. Y luego si estás en Nueva York, no, güey, espérate que vayas a Los Ángeles. Y ese es el constante juego del jardín siempre es más verde en la casa enfrente. Exactamente, exactamente. Y pues creo que ya tenemos en Estados Unidos que en este tipo de negocios están más adelantados que nosotros. No nada más en Estados Unidos, en otros países. Pero ya tenemos muchísimos ejemplos de así como hay gente entrando a las grandes ciudades. Hay un montón de gente ya saliendo de las grandes ciudades, ¿no? Distribuyéndose de otra manera, encontrando otras condiciones para trabajar. Lo que está pasando en Estados Unidos con Austin, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Digo, también tiene que ver con cuestión fiscal. Sin duda. Pero son incentivos que van acorde a esa misma corriente que estás describiendo. Exactamente, la cantidad de gente que ha salido de California en los últimos años para irse, muchos a Texas, otros se van a Florida. Muchos están yendo a Montana, por ejemplo, que es un lugar como estar para estar más en paz y hacer lo tuyo, etc. Creo que se va rompiendo de poco a poco esa centralización. Y esa es probablemente una de las grandes aportaciones a este mundo del internet, güey. O sea, eso es lo que termina por romper, que ya no tienes la necesidad específica de ir a un lugar o de estar en un lugar, pues. Sí, se vuelve menos prescindible compartir ubicación geográfica. Y el tema de la pandemia obviamente aceleró o catalizó mucho este fenómeno, ¿no? Las empresas que se dedican a la comunicación tenían un incentivo muy grande de saber que era el momento en donde invertirle todo y crecieron y se desarrollaron como nunca. Tanto plataformas como Zoom o como Skype, pero también plataformas incluso de colaboración laboral como, por ejemplo, Pro Tools. En pandemia sacó un... Pues es como una especie de software o de patch que te permite colaborar con otros artistas en una sesión de estudio de una forma casi casi sin fricción. O sea, la pandemia justamente sirvió como catalizador para eso. Pues, güey, precisamente en el tema de la pandemia hay tantas consecuencias incalculables. Sí. Porque, mira, las muertes son calculables, las muertes por COVID. Pero, ¿cómo podemos llegar a calcular, Robert? ¿Cómo podemos llegar a calcular las muertes indirectas por la pandemia? O sea, está muy claro y está en la estadística los que se fueron directamente por la enfermedad, por la pandemia. Pero luego, ¿cómo podemos calcular todas esas otras personas que se han ido indirectamente por la pandemia? ¿Qué es indirectamente por la pandemia? A todos esos que se les aceleró la vida por las normas obligadas a las cuales nos sometieron. Sí. Es increíble la cantidad de gente con la que he coincidido de un tiempo a la fecha. Que hoy empiezan a arrepentirse de haber mandado a sus viejos a la casa. De haber, en el trabajo, de haber como protegido a los más veteranos. Entonces, tienes arriba de 60 o tienes arriba de 70 años o tienes arriba de 50. Entonces, en el afán de protegerlos y cuidarlos, los aislaron, los enviaron a la casa. Y no podemos calcular el daño que ese aislamiento les ocasionó a ellos. Sí. Pero es increíble la cantidad de gente que hoy me comparte y me dice, güey, es que no siento a mi viejo igual. Sí, sí, sí. No siento a mi mamá igual. O la cantidad de ejemplos en el trabajo de, es que ya no regresó igual después de los seis meses de estar encerrado. Es que ya no se siente tan valioso. A lo mejor, ¿cómo podemos calcular ese daño? Y también es difícil desmenuzar qué tanto es culpa de la pandemia y el encierro, qué tanto también es culpa de la edad, ¿no? O sea, hay gente que, y entiendo cómo el mantenerte encerrado puede funcionar como una excusa para entrar en una resignación que puede acelerar. Eso. El, o sea, esto que estás describiendo tú. Pero también es difícil desmenuzar qué tanto es culpa de la pandemia. Por ejemplo, con el tema del COVID, como las secuelas no estaban tan claras desde un principio, hay mucha gente que entró en una especie de hipocondria de creer que estabas sintiendo o teniendo precuelas de la enfermedad que a lo mejor no tenía, ¿no? El tema, por ejemplo, de la condición física. Hay gente que se tripió después de tener COVID y dices que ya no funciona igual o ya no, o pero igual, no sé qué tanto será eso mental o qué tanto será eso real. Entonces, también ese juego influye y se vuelve una forma de tortura en la que vives constantemente. Sí, 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 eso pasa. Ya no es lo mismo, güey. No agarro tanto aire. Y la nostalgia es culera. O sea, también te hace recordarte una versión a lo mejor que no era tan buena de ti hace dos o tres años. O sea, tú te puedes acordar, no, es que antes de la pandemia. Y a lo mejor no es cierto. También la nostalgia es muy engañosa en ese sentido. Lo es, lo es. Es confusa, ¿no? Sí. Te termina por confundir, pues. Yo sí soy de los que piensa que, vamos, a mí sí me hace falta un culpable en este rompecabezas. Ok. Porque realmente no tenemos un culpable de esto. No tenemos claridad, no tenemos certidumbre de dónde salió esto y cómo vino esto. No tenemos certidumbre sobre eso. Y yo sí soy de los que cree que tendrían que entregarnos a alguien, pues. Sí. No a alguien en específico, una persona, pero sí creo que la humanidad merece una explicación de esto, güey. ¿A dónde? ¿Viste la serie Piggy Blinders o no la viste? No, pero estoy familiarizado, pues. Bueno, hay una parte en la serie en donde un personaje necesita justamente tener un culpable de lo que le estaba a él sucediendo. Y siendo una persona que no es ni espiritual ni religiosa, busca en sus raíces gitanas una explicación a la que puede echar la culpa. O sea, por, no sé si semántico o por facilidad narrativa, el tener un responsable te permite descansar esas incertidumbres que tienes en, bueno, es culpa de esto, y te permite avanzar. ¿A eso te refieres con necesitamos un culpable? Totalmente, Robert, totalmente. O sea, creo que psicológicamente se necesita un, necesitamos un culpable de todo esto, necesitamos un responsable, necesitamos que alguien dé la cara de todo esto. Sobre todo que nos brinde un mayor grado de certidumbre de qué fue lo que sucedió y de si pudiera volver a suceder pronto o no, de dónde salió esto, quiénes fueron. Y si fue, y no estoy diciendo necesariamente que haya tenido esto que ver con una mala intención, puede ser un error, pero necesitamos saber quiénes cometieron ese error o por qué cometieron ese error. ¿Error te refieres a error de medidas de precaución ante...? Lo que pasa es que se puede, se puede mezclar, se puede interpretar muy fácil a la hora de buscar como un culpable, se puede interpretar muy fácil que estamos como tratando de decir quién es el que nos hizo esto. O sea, con una intención y no necesariamente tiene que ser así, porque los accidentes también suceden, los errores también suceden, pues. Entonces, no necesariamente tiene que ser alguien con la intención de, pero puede ser alguien que haya cometido un error o algunos que hayan cometido un error. Y de alguna manera creo que estamos todos entonces nublados en este mundo y de poco a poco se va a ir yendo el asunto hasta que quede sin resolver, como han quedado grandes misterios en la historia de la humanidad. Y creo que este tendríamos que tener de frente un culpable, porque otra vez hay daños calculables y hay daños incalculables que hemos sufrido como humanidad y como sociedades. Y a mí se me parece injusto que con tanto poder alrededor de nosotros nadie nos pueda dar a ciencia cierta lo que sucedió. No hay un gobierno o no hay un líder que nos brinde la certidumbre de qué es lo que sucedió. Pero la versión autorizada de la historia es que se generó este virus por el cruzamiento de, porque en China no se seguían las medidas de sanidad necesarias y un virus mutó en otro animal que después acabó mutando en el ser humano y por la estructura tan curiosa que tenía, batallábamos mucho en poder. Esa es la versión oficial. ¿Tú cómo? ¿Para ti eso no es suficiente? O sea, ese accidente biológico de que es una mutación de virus que se generó por una falta de medida de higiene o de sanidad. Bueno, a mí no me parece suficiente, pero en dado caso de que fuera suficiente, ¿cuáles han sido las consecuencias? Que se está haciendo diferente ahorita, ¿no? Que nos garantiza que eso ya no va a pasar. Eso sí está en el aire, cuando menos yo no siento que tengamos una garantía un poco más segura de que eso no vaya a volver a suceder. O sea, ¿qué diferencias están habiendo en el manejo específicamente en China o en otros mercados que nos siguen...? Sobre todo en un país que es tan cerrado con lo suyo, que se abre tan poco al resto del mundo, que maneja tanta confidencialidad, creo que sí sería bueno que tuviéramos una mejor explicación de todo esto, y un responsable mucho más claro. Y luego replantearnos muchas de las cosas, Robert, replantearnos las medidas, etcétera. Está muy claro también, hoy creo que hay una, no sé si tú lo has llegado a experimentar, pero hay un grupo de personas que hoy se siente tal vez un poco mal o un poco decepcionadas de haber parado tanto durante la pandemia. En el caso específicamente tuyo y de este proyecto, la pandemia fue muy bien capitalizada, pues si me permites utilizar la palabra. Sí, en el sentido profesional para mí, los dos años fueron los dos mejores años de mi vida. Te pusiste a trabajar, no te paraste, no dejaste que el miedo que todos llegamos a sentar en algún momento te congelara. Sí, también obviamente hablando desde una posición de privilegio, en el sentido de que, pues digo, es un trabajo que no veía tanta gente, a pesar de que invitaba gente a platicar, pues eran interacciones generalmente de uno a uno. De hecho, el último episodio que grabamos fue justamente casi, casi empezando la pandemia, ¿te acuerdas? Lo habremos grabado en julio, junio, hace como dos años, tres, sí, dos años más o menos. Exacto. Sí, pero sí hubo mucha gente que también involucraba grupos más grandes de personas en operar su propio negocio que las consecuencias fueron catastróficas. O sea, realmente fue un punto de inflexión muy grande en la historia de la humanidad en la que se reestructuró muchas de las estructuras que llevaban años operando y hubo un cambio tanto de atención como también de gente en el poder, de riqueza, de muchos aspectos cambiaron de mano. Y entonces, en esa reestructura en la que algunos nos habremos visto beneficiados en una menor escala, creo que a mí también me sucedió en ciertas cuestiones que hago, pero ¿qué pasa con todos aquellos que no les favoreció la reestructura? ¿Qué feeling estás dejando en ellos al final del conteo en todo esto? ¿Esa reestructura fue bien capitalizada para llevar el mundo a donde se quiere llevar ahora, pues, para acelerar, por así decirlo? Es como si le hubieras puesto al botón de acelerar. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que se vieron afectados por? ¿Quién? ¿Absolutamente nadie va a ver por ellos? ¿Qué plan hay entonces para introducir a estas personas al nuevo mundo? ¿Ya quedaron fuera del nuevo mundo? ¿Cuál sería un plan viable? ¿Incentivos o serían apoyos directos? Tal vez sí, tal vez sí. Ese es una, un poco polémica. Pues, el apoyo directo. ¿Enseñar? ¿Digitalizar? No lo sé, pero creo que no hay hasta el momento, no encuentro un gobierno en este momento en el mundo al cual yo le pueda apreciar ese compromiso con la sociedad que se fue quedando atrás por este tema. No es un tema, yo entiendo que esto se trata de irse adaptando a lo que a uno le va sucediendo en la vida, pero acabamos de vivir dos años extraordinarios, Robert. ¿No va a subir tanto y todo? Sí, 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 espérale. Sí, sí, tengo, estoy sudando, güey. Es que luego aparte con este, con este clima uno le ha encontrado, con esta era uno le ha encontrado el balance perfecto. Está. No, no es, no es como que la vida fue corriendo en su tránsito normal y las personas fueron quedándose atrás de poco a poco. No fue así, fue una cuestión de golpe, fue una cuestión acelerada. Creo que tendríamos que ver más entonces por esas personas que se fueron quedando atrás en esta carrera o en esta adaptación. Ahorita hablabas de necesitamos un culpable, necesitamos una explicación, una versión a lo mejor un poco más satisfactoria. En tu opinión, ¿qué fue lo que pasó? Siendo tú entiendo que eres una persona muy reflexiva, me acuerdo que el capítulo pasado incluso me, me, como que me empujaste el dominó a meterme al mundo de George Soros y de, y de, y de este tipo de, de narrativas. Este, que, que también te gusta explorar. En tu caso, ¿qué fue lo que pasó? Sí, a mí me, a mí me parece que hay, que fueron experimentos fallidos. Eso es lo que me parece. Creo que fue un error grave, pero genuino. No creo que el origen de haya tenido una mala intención, por así decirlo. Creo que fue un error genuino. Luego viene la segunda parte, en donde es, ¿cómo se capitalizó esto? Y a mí me parece que ahí es donde está la controversia, que ahí es donde está el debate, la discusión, la polémica. Ok. ¿Cómo se capitalizó esto? Entonces tú, en este momento, creo que tienes una pelea. Yo siento que hoy la ideología que está dividiendo al mundo ya no es izquierda-derecha. O sea, creo que platicamos un poco de esto en la anterior ocasión. Sí. Ya no creo mucho en este conflicto de izquierda y derecha. Sí, justo me aventé esa parte del podcast antes de este y recuerdo un poco sobre que platicabas esta idea de que izquierda versus derecha ya no era muy actual, pero esa misma estructura narrativa se aplicaba a muchos otros casos y hablaba sobre Chairos versus Fifi. O sea, esa misma estructura de generar polos opuestos y ponerlos en conflicto, si crees tú que se sigue representando, pero con otros actores, ¿no? Exactamente, y con otras filosofías. Tampoco creo que capitalismo-socialismo o capitalismo-comunismo, no sé cómo lo quieran llamar, también creo que va quedando medio obsoleto porque empiezas a ver estos Frankensteins políticos, ¿no? Si tú ves la estructura del Partido Comunista Chino que está próximo a cumplir sus 100 años, 2045 debe de ser, cumplir sus 100 años, pues ellos tienen mucho de capitalista. Sí. Realmente es más un híbrido, pues. Entonces, cuando empiezas a ver estas distorsiones en las identidades políticas, ¿qué quiere decir eso? Que estamos necesitados de nuevas estructuras, de nuevas banderas, de nuevos bandos. Yo creo que los bandos o la narrativa que más le queda al mundo actual es una mentalidad globalista contra una mentalidad soberanista. Y estoy cambiando la palabra soberan... Estoy cambiando el nacionalismo por el soberanismo porque la palabra o el concepto nacionalismo está bastante como manchado, por así decirlo, al grado... Tiene connotaciones negativas, ¿no? Tiene connotaciones negativas y creo que injustamente. Porque, vamos, ¿qué movimiento de independencia del mundo no es nacionalista? O sea, las grandes independencias en América y en África fueron movimientos nacionalistas. Nelson Mandela era nacionalista, por poner un ejemplo. Sí. Pero, otra vez, está muy ligada como al totalitarismo, está muy ligado, no sé si a Hitler, no sé qué se imagina la gente. Hay un discurso de, creo que te vargas yo, o sea, que compara la palabra nacionalismo con patriotismo y hablaba sobre las diferencias de interpretación que se dan de las dos palabras y el nacionalismo tenía más esta connotación ejemplificada en estos casos extremos totalitarios en donde se utiliza la nación como una manera de oprimir a los que no lo pertenecen y el patriotismo era más como una... pues como una identidad un poco más amigable en el sentido de decir me gusta de dónde nací y la encuentro belleza a mi propio país, a mis propias raíces y era como un orgullo un poco más inofensivo, por así decirlo. Exactamente. Pero en tu caso le dices soberanismo. Pues creo que no es algo que yo haya, no es un término que yo esté colocando, es un término que creo que los grandes representantes de las corrientes nacionalistas en el mundo están adoptando para ya no meterse en ese conflicto, ¿sabes? Porque llegaban ellos a hablarles, sobre todo a los más jóvenes, y mencionaban la palabra o el término nacionalismo e inmediatamente estaba ligado con masacres. Entonces, bueno, se decidió cambiarlo por el soberanismo, que al final de cuentas eso es un nacionalismo. El nacionalismo es, no quiero que intervengan fuerzas extranjeras en lo mío, no nada más en una cuestión de seguridad, sino en una cuestión cultural también. Nosotros tenemos nuestra cultura, pues. Y creo que esas son hoy las dos grandes divisiones que tenemos en el mundo. Vamos a irnos un paso más atrás porque retomando esa conversación del creativo pasado, platicabas justamente de George Soros y platicabas de la plática, valga la redundancia, que tuvo Soros con, creo que se llama Keith Sunderland, que se le apoda el padre de la globalización, ¿no? En ese momento se le apuesta esta idea de un mundo globalizado muchísimo antes de que se manifestara. Se generan estas teorías que a ti te molestaba mucho el término conspiración porque tiene esa misma... Es que igual, pasa lo mismo. Asusta, pero estas teorías en donde se empiezan a incentivar económicamente estas personas a los movimientos que tienden a este nuevo mundo globalizado, ahorita sientes que eso llegó a su fin y se va a generar una antítesis en el soberanismo que tú estás mencionando ahorita. O sea, ¿cómo se conecta lo que dijiste, sabes, con esto que estás diciendo ahorita? Sí, lo que veo es que tenemos viviendo este enfrentamiento ya de muchos años entre estas dos corrientes, pues. Entonces, digamos que lo que sucede con la pandemia agilizó la idea de un bando, que es el bando globalista. No quiere decir con esto, lo aclaro, no quiere decir que ellos lo hayan provocado, no. Ellos lo están capitalizando. Sucede algo, como una pandemia, y entonces yo tomo la pandemia para empujar la narrativa que yo creo es la correcta. Yo tomo la pandemia para entonces empezar a moldear el mundo a como yo creo que es. Y esa es la parte que no me parece entonces tan justa. Y eso que está diciendo, ¿cómo se ve materialización del mundo? ¿Cómo es ese empezar a moldear? ¿Cómo es ese empezar a empujar la agenda globalista con esta pandemia? Todo orientado al mundo digital. Todo está orientado al mundo digital, totalmente. ¿Las fronteras no existen? Ajá, eso es, eso es. Las fronteras no existen, todos somos iguales, que no somos iguales todos, somos bien diferentes, y eso es bien lindo, que seamos todos bien diferentes. Pues empiezas a empujar entonces estas culturas progresistas y vas manejando poco a poco tu agenda. Y todo eso se vio potenciado a través del COVID. No nada más eso, sino que hay un golpe político muy importante con todo esto. Pero si tú checas las fechas, hay un punto de quiebre total en todo esto, que es uno de los discursos que da Donald Trump en, creo que lo da en el Foro Económico de Davos. Ok. Si no me falla. Entonces se planta Trump y da este discurso, que a mí me parece uno de los discursos más poderosos de la época moderna, en donde voltea a la mirada de frente y dice, el mundo no le pertenece a los globalistas, el mundo le pertenece a los patriotas. Y meses después tienes la pandemia. Y entonces la pandemia es capitalizada para deshacerse del bastión más fuerte del bando contrario. Y había una forma de no, o sea, entiendo cómo podría favorecer la narrativa globalista de la pandemia, pero ¿en qué punto eso empieza a ser algo negativo? O sea, ¿en qué punto llega al extremo en donde ya se vuelve? Porque suena bonito, ¿no? El hecho de decir ya no existen fronteras geográficas, todos estamos conectados, no tienes que estar en el mismo espacio físico, ya no tienes que ir a Ciudad de México. Todo esto suena bonito. ¿En qué momento se vuelve ya algo? No, no creo que tenga, o sea, creo que ambos lados y ambas narrativas tienen como connotaciones negativas, por así decirlo. Realmente hay mucho, cada quien creo que termina eligiendo por un tema de identificación, con qué ideas te vas asociando, etc. A mí lo que no me gusta de la narrativa globalista estando de este lado del mundo es que el, vamos, que la quiebra de Estados Unidos favorezca esta narrativa. Eso es lo que a mí no, eso es lo que a mí no me cuadra. Y que tengas entonces elementos del mismo Estados Unidos que a través de estas agendas están promoviendo el quiebre de una sociedad y es lo que está pasando y eso es algo que no me gusta porque creo que durante mucho tiempo nos hemos visto beneficiados de esta cultura y entiendo si se está quebrando, pues, pero no estoy de acuerdo entonces con que se acelere ese quiebre o se fomente ese quiebre. Y estas personas que están celebrando esta narrativa de la quiebre de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, tú los ves como gente que está en representación de otros países o que está incentivados por otros países. Algunos seguramente sí estarán incentivados por otros países. Le ponemos más fuerte. Y al final de cuentas, Robert, simplemente es montarse en un barco que favorezca su narrativa. Y al final de cuentas, muchos creo que ni siquiera persiguen algo tan extraordinario o tan grande o no tenemos que irnos tanto al terreno de las conspiraciones. Simple y sencillamente persiguen poder. Y ellos encuentran que es una narrativa que hoy está resultando bastante exitosa, pues. Sí. Y nada, persiguen el poder ya. Háblame un poco de los grandes actores que hay detrás que en ese momento me comentaste, Soros, que se le asocia mucho al ser como... Y también se le asocia... O sea, ¿de dónde nace, por ejemplo, el Mame específicamente de Soros? ¿De dónde nace esa mística del personaje que se le conoce ahorita? Y hasta volverse como incluso una especie de Voldemort en el sentido de que no se puede mencionar. O sea, ¿dónde nace esa mística de Soros en específico? Que es un húngaro, tiene de origen húngaro, tiene como noventa y tantos años. ¿De dónde sale ese personaje? No, no conozco, no conozco tanto la historia. Sé que es alguien que en algún momento, digamos que tuvo que... Le tocó la parte de los nazis y de alguna manera él con su familia logra como escapar de... Pero él es un operador, pues. Es un operador. O sea, no... Bien lo dices, tiene toda esta mística alrededor de él, pero no es más que un operador de un grupo poderoso de personas, pues. Tiene una historia curiosa que leí, bueno, sale en su Wikipedia, que dice que en un día del mercado británico hizo una compraventa que en cuestión de segundos... Quebró. Tuvo una utilidad de mil millones de dólares. O sea, una locura, sí. Y empezó a encontrar ciertas vulnerabilidades en... O discrepancias en los precios de los activos a comparación de lo que realmente se tenía en la reserva y acabó capitalizando sobre eso. Sí, él lo culpan de haber quebrado, ¿no? A la libra en ese entonces, en aquel movimiento, pues. Y así ha tenido... Esa probablemente fue la movida más significativa, pero así ha ido como... Él opera, pues. Él traslada ciertas ideas. Está muy metido en el tema de la migración, pues. La libertad de todos esos movimientos. Pero el detalle es que de repente algo tan lindo o tan humano como el traslado de seres humanos del sur al norte o de un lugar hacia otro, pues puede tener diferentes... Vamos, diferentes objetivos. Sí. Sabes, tú lo puedes agilizar o lo puedes detener o lo puedes manifestar más o lo puedes parar dependiendo de lo que te vaya conviniendo a ti. Y se vuelve como un factor desestabilizado para donde están llegando las personas. Exactamente, para las diferentes naciones. Sí. Entonces a mí esa es la parte que no me agrada mucho. No me agrada que jueguen con algo tan humano como el movimiento de personas de un lugar hacia otro. No me gusta que lo capitalicen tanto para enriquecer su idea o para desestabilizar un país o desestabilizar un gobierno o hacer ver mal a un candidato o hacer ver bien a otro candidato. Es un juego de piezas y creo que a veces no se calcula bien o no se dimensiona bien lo que todos estos movimientos pueden llegar a tener. Sí. Por ejemplo, hoy tenemos... A mí me llama mucho la atención estos movimientos. No sé si viste en la final de la... ¿Viste la final de la Champions? Sí, sí, sí. No sé si te percataste que prácticamente todo el Liverpool hizo la protesta a esta Black Lives Matter de estar como con una rodilla o algo así. Sí, que era en... Era haciendo referencia a Kaepernick, ¿no? Que se metió en problemas con la NFL precisamente por apoyar al movimiento de Incarce. Y él... Ahí nace, ¿no? Él durante el himno nacional de Estados Unidos protestaba con la rodilla, pues. Y luego viene todo esto de la pandemia y sucede lo de George Floyd y entonces toma más fuerza este movimiento Black Lives Matters. Que igual es un movimiento, vamos, con... Vamos, hay fondo detrás, pues. Se busca lograr algo. Tiene una causa real, pero también tiene un beneficio innegable de ese estabilizador. Exactamente. O sea, tiene las dos partes. Y entonces ves que LeBron James es parte de un buen porcentaje... O de un porcentaje del Liverpool, de Inglaterra. Entonces puedes entender que LeBron es uno de los grandes embajadores de todo este tipo de movimientos. Y luego estás viendo cómo esto termina escurriendo hasta tener a 11 güeyes hincados en la final de la Champions. Sí. Y entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Vale la pena que mezclemos todo esto en el fútbol? No lo sé. Sí. Queremos escapar, ¿no? El deporte es un escape. ¿Por qué nos meten todas estas ideas al deporte? Sí, claro. ¿Por qué nos meten de esta manera? Y luego tienes otras cosas muy extrañas, como por ejemplo el otro día me tocó... Pero Soros también es fondeada, justamente Black Lives Matter, ¿no? Exactamente. Todo es todo ese movimiento. Sí. Y es muy ingenuo de mucha gente creer, Robert, que esto es 100% auténtico. Otra vez, sí hay una causa auténtica. Sí entendemos que hay un problema que hay que atacar. Pero luego, ¿hasta dónde está bien capitalizar eso para fomentar tu agenda? ¿Hasta dónde está bien engancharte de eso para decir, vean el desmadre que este candidato tiene o que este presidente tiene en su país? Véanlo, véanlo. Esto está en llamas. Y entonces yo estoy utilizando una causa tan noble y tan humana para llevar votos a mi candidato o para tumbar a un candidato. Y eso no estoy de acuerdo. Me toca hacer un partido de Hungría contra Inglaterra. Era la fecha número uno de la Nations League. Ok. Hungría es uno de los países más soberanistas. ¿Qué es la Nations League? O sea, ¿es una liga de países previos al Mundial de Europa que surgió porque no hay Mundial Orito? ¿Por qué? ¿O siempre había estado la Nations League? No, es muy reciente. Lo empezó la UEFA, que es Europa, y lo adoptó con CACAF de inmediato. Básicamente, la Nations es un torneo entre mundiales y entre torneos en donde se enfrentan las elecciones del mismo continente en un sistema de partidos entre ellos. ¿Qué es lo que se supone que se busca? Pues que a través de los enfrentamientos entre las selecciones importantes y las selecciones pequeñas del mismo continente o de la misma zona geográfica, pues crezcan los más débiles que vayan creciendo poco a poco. Pero no tiene repercusiones en nada. De repente te dan un pase a la... Si quedas campeón, te dan el pase a la Copa Oro. Si quedas campeón, te dan a lo mejor la clasificación a la Eurocopa o a la ronda de grupos de la eliminatoria mundialista. Pero realmente no son premios muy trascendentales. El torneo le falta sustento, lo reconozco. A mí me toca narrar los partidos y al torneo le falta cierto sustento. Sobre todo tenerlo a meses del Mundial creo que resulta hasta medio... Estorba un poco, ¿no? Teniéndolo a poco tiempo el Mundial. Cuando tienes selecciones que no van a ir al Mundial, pero tienes otras selecciones que sí van al Mundial. Entonces tienes a jugadores cuidándose para el Mundial o selecciones más preparándose para el Mundial. Pero es una competencia oficial y tendrían que estar enfocados en el torneo. Pero no están enfocados en el torneo porque en tres meses más se juega el Mundial. Entonces creo que la Nations está bien, pero creo que tendrían que quitarla del año mundialista. Sí, tendría que ser en otro momento. En este momento creo que estorba. ¿Por qué estorba? Porque la mayoría de las selecciones que van a jugar el Mundial buscan otras selecciones con características similares a lo que van a jugar en la Copa del Mundo. Entonces, como tienes a todos los europeos o a la gran mayoría de los europeos jugando la Nations League entre ellos, por eso no hay rivales para los americanos. No hay rivales para México. ¿De dónde va a conseguir México un rival europeo? Sí. O Argentina. Si están ocupados jugando la Nations League. Si están ocupados entre ellos, pues. Y nosotros en CONCACAF también estamos ocupados entre ellos. Y Brasil y Argentina, que son las más poderosas, pues están haciendo dinero en lugares exóticos. Como, no sé, Arabia Saudita o así. ¿Pero no están en la Nations League? No. Conmebol no tiene Nations League. ¿Solo CONCACAF y UEFA? Y UEFA. Son los dos que tienen Nations League. Entonces, de alguna manera están bloqueados los equipos, por así decirlo. Bueno, entonces te tocó narrar Hungría-Anglaterra. Me toca narrar Hungría contra Inglaterra y era un partido algo peculiar porque Hungría es uno de los países más soberanistas o más nacionalistas. Y uno de los grandes bastiones de la corriente rebelde en estos tiempos que es la nacionalista es Víctor Orban, que es el presidente de Hungría. Ok. Él expulsó a Soros, por cierto. De Hungría. De Hungría. ¿Soros vivía en Hungría en su momento? No sé si vivía en Hungría. Supongo que es como un ciudadano del mundo o algo así. Se debe considerar el señor. Expulsó, vamos, sus ideologías, sus empresas, una universidad en donde tenía inversiones. ¿Hace cuánto tiempo? Todo lo que tenía que ver. Es reciente. Es una cuestión de años por acá. Vamos a estrenar Google. Soros, ¿y cómo se llama el presidente? Pull that up, Jamie. Sí. ¿Cómo se llama el presidente? Víctor Orban. Una universidad de Soros abandona Hungría por la presión. La creciente presión del gobierno de Víctor Orban fuerza a la institución académica fundada por el multimillonario judío a irse de Budapest. Tienen pedazos en tresoros y... Exactamente. Y lo van desmantelando poco a poco, pues. Creo que... Entonces, en Hungría tienen esto, pues. Yo lo que creo es que parte de la paz o de la tranquilidad en un grupo grande, en un gran colectivo como es el mundo, es que tenemos que respetar la ideología y la filosofía de un país. Es decir, a mí no me gusta mucho el asunto de yo voy a un país y quiero implantar mis costumbres en ese país. Sí. Yo soy más de la idea de voy a un país y trato de adaptarme a lo que es ese país. No trato de cambiarlo, no trato de influenciarlo tanto, sino que respeto lo que son, por así decirlo. Entonces, en Hungría, pues la verdad es que tienes un frente bastante fuerte en la cuestión nacionalista, soberanista. También tienes conflictos muy fuertes llevados al deporte porque hay ciertos grupos como racistas, pues, o demasiado, sí, racistas, esa es la palabra. Entonces, en uno de los últimos partidos tuvieron un acontecimiento fuerte en la tribuna de racismo. Entonces, se vetó el estadio que es la Arena Puskas, donde juega la selección de Hungría. Pero fue un incidente a un jugador de Inglaterra. No, no de Inglaterra. Fue, no recuerdo bien el incidente, pero fueron incidentes racistas de estos ultras que visten todos de negro, en donde se vetó el estadio Puskas, la Arena Puskas. ¿Por qué había sido tan significativa la Arena Puskas en los últimos años? Porque ahí se jugó el primer partido con 100% de asistencia tras la pandemia. O sea, fue el primer país que dijo, se levanta esto. Hungría. Hungría, se levanta esto. Creo que después fue Estados Unidos a través del colegial. Pero las primeras imágenes en el fútbol soccer que vimos con estadios llenos después de todo lo que pasó en la pandemia fue en la Eurocopa en Hungría, en la Arena Puskas. Entonces, lo tienen vetado y deciden llevar a deciden llevar a niños a la tribuna. Bueno, pueden entrar pequeños, pueden entrar niños, entonces se hicieron pues ya sabes las mecánicas con las escuelas o los colegios o las asociaciones. A raíz de que estaba vetado el estadio ya no tenían uso y empezaron a meter niños. Tenían un partido de veto que era este partido contra Inglaterra. Entonces ellos llegaron al acuerdo con la UEFA de que los dejaran meter niños. Y está bien, es una buena idea. Suena bonito. Suena bonito. Meten más de 20 mil niños a la Arena Puskas y entonces cuando va a llegar el silbatazo inicial del juego los ingleses se arrodillan, siguen la agenda y se arrodillan. Y los niños agucharon. Ok. Que cabrón. Sí, no mames. ¿Y se escuchó el abucheo? A mí me parece que sí, al menos yo que estaba transmitiendo si fue. Ese fue el partido que tú estabas en Inglaterra. Me toca hacer ese partido. Lo gana Hungría con gol de Sobosla y 1-0. Ok. Gana Hungría el partido. Pero, pero, ¿qué conclusión sacas tú de todo este acontecimiento que los niños hayan abuchado antes? Bueno, que ellos están bastante fuertes en su identidad. Ok. Y me parece que así como, me parece que debemos de respetarla. En lugar de reprobarla o en lugar de tratarnos de burlar o en lugar de decir, miren, estos niños están mal influenciados, pues tenemos que entender que hay perspectivas diferentes de ver la vida y hay perspectivas diferentes de ver el mundo, pues. Y lo que para ti puede ser bueno, para otros no. Y al final de cuentas todos somos víctimas de alguna agenda. Claro. El concepto, el concepto de agenda ensucia movimientos que como, que como dijiste y como decimos, nacen de, de, de problemas sociales genuinos. Sin embargo, y entiendo esta idea de, de llegar a un país y respetar su soberanía, su identidad y no intentar imponer tus propias costumbres o tu forma de ver la vida en un país, pero ¿hasta qué límite? O sea, realmente en el caso de, o sea, debemos tolerar la intolerancia o tenemos que dibujar una línea en algún lugar. Porque con el caso, por ejemplo, de la homofobia o de las, de los, de las distintas tradiciones muy fuertes que tienen ciertos países, incluso donde va a ser el mundial, que rayen lo que, quizá occidentalmente se conoce como intolerancia, porque a fin de cuentas está este sesgo gigante que somos de acá y para lo que, para nosotros es algo, es algo que no debemos tolerar, pues para ellos a lo mejor sí, pero ¿en dónde podemos dibujar el límite? ¿O en tu opinión siempre deberíamos respetar, aunque sean costumbres que atenten en contra de los derechos humanos, a lo que se piensa y lo que se practica en un país? Creo que hay maneras, creo que se puede sugerir, y creo que hay asociaciones globales en donde se deben de discutir esos temas, pero creo que debemos de hacer un esfuerzo por más extrañas que, o más radicales que suenen las ideas de otros países o de otras personas, creo que debemos de hacer un pequeño esfuerzo por comprenderlas, y creo que debemos de entender que hay cosas que nosotros hacemos que también suenan algo irreales para otras personas que les ha tocado vivir bajo un contexto diferente. Esa es la parte como de la tolerancia que a mí no me termina por cuadrar, que yo encuentro... Pero por ejemplo, ¿qué cosas crees que para otras partes del mundo les causa a lo mejor mucho ruido que hagamos? Entiendo el sesgo que tenemos de decir, bueno, esta es la manera en la que nosotros vivimos nuestra vida y estamos de cierta manera anclados en nuestra propia definición de justicia, de equidad, de igualdad, que aunque nosotros creamos que sea objetiva, está inevitablemente manchada por sesgos que tenemos de muchos tipos. Pero por ejemplo, ¿qué crees que podría llamar la atención? O sea, ¿qué sería igual de reclamable para nosotros? Creo que hay un tema en la actualidad o hay varios temas en la actualidad. No tenemos que salirnos inclusive con choques culturales tan fuertes o de tanta distancia. Creo que hay en este momento temas en donde están dividiendo a la audiencia o dividiendo a la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Y creo que nos está faltando mucho respeto de ida y vuelta. Por ejemplo, hay temas muy confusos en este momento como el aborto. ¿Podemos llegar a un punto en el que se respeten ambas ideas? Porque a mí me parece que hay argumentos muy buenos de ambos lados. Muy buenos de ambos lados. Hay un bit de, creo que es de Luis y que hay muy bueno que intenta entender por qué se genera esta polarización extrema precisamente con el tema del aborto. Y dice, para las personas que son pro-aborto, y obviamente lo caricaturiza, pero es como ir a cagar. sacar un feto si no lo consideras como un ser vivo, pues es como sacar algo que no quieres dentro de tu cuerpo. Para las personas que son anti-aborto, el hacer eso es matar un bebé. Entonces, si para tu definición alguien estuviera matando un bebé, te volverías loco y estarías como loco evitando a toda costa que la gente deje de matar bebés. Entonces, desde la definición de qué es el aborto para los dos grupos de personas es en donde está la diferencia. Y tú te pones en la posición de una persona que realmente cree que estás asesinando a un bebé y dices, órale, pues si yo estuviera en ese entendimiento, generaría una reacción muy similar. Digo, habrá también sustentos científicos que puedan quitar la argumentación de esa parte y hay un debate en donde realmente empieza a considerarse como un ser humano el feto. Eso, exacto. Sí. ¿En qué momento, pues? ¿O en qué momento va? Y creo que esos son los grises que no se están llegando a tocar mucho. Bueno, ¿bajo qué circunstancias? O sea, ¿bajo qué circunstancias sí puedo estar a favor del aborto? Sí. ¿Bajo qué circunstancias no puedo estar a favor del aborto? Porque hay circunstancias de ambas. Estoy seguro que hay distintos escenarios en donde los podemos colocar sobre la mesa y hay diferentes escenarios en donde se puede convencer a alguien de estar a favor o convencerlo de que esté en contra. Pero creo que la única manera que podemos llegar sí se necesita un choque y se necesita un debate porque es la única manera de generar algo nuevo o de generar alguna solución o respuesta a todo esto. Pero se tiene que hacer con respeto y con algo de entendimiento de la parte contraria. Claro. Por ejemplo, no me gusta que se llegue a este punto de vamos, si tú estás teniendo sexo cotidiano con una pareja, no tiene que ser ni siquiera tu novia o tu esposa, etcétera. Pero si tú eres una pareja activa sexualmente, ¿por qué esta agenda como de sacar al hombre de la ecuación? Si has escuchado todo eso de no es tu cuerpo, te vale madre. En la cuestión del aborto. Sí, sí, sí. No es tu cuerpo. No tienes vagina, tú no opinas. Tú no opinas. No, güey, no, eso no creo que ese, no creo que ese, ahora sí que es un totalitarismo en la manera de pensar, no creo que nos esté acercando a un punto correcto como sociedad. Sí. Y más... También hay que, se entiende que es una reacción, o sea, es un totalitarismo reaccionario en el sentido de que por mucho tiempo la mujer sí se acabó ignorando o se acabó viendo como un ciudadano que no tenía un peso tan grande como la opinión del hombre y se genera esta antítesis que es igual de radical pero para el otro lado y es equivocada pero eso es una reacción a eso. Entonces, el chiste es encontrar como un punto medio en decir, entiendo de dónde vienes y entiendo por qué estás reaccionando de esa manera porque vienes de este precedente pero tampoco puedes descartar completamente la opinión de un hombre que también el nacimiento de un bebé va a tener implicaciones en su vida y ahí es en donde entran conceptos que en países escandinavos se empiezan a aplicar como el aborto de papel que es como decir bueno, tú ten a tu hijo pero yo voy a estar abortando desde la perspectiva de hombre en el sentido que yo no tengo que ser más responsable de ese hijo y se generan estos modelos híbridos en donde ya consideran un poco las dos posturas. Creo que estamos en esa etapa en muchas cosas de la vida estamos todavía viviendo la antítesis y estamos tratando de formar esa nueva y estamos en ese golpeteo y creo que por eso estamos viendo todas estas todos estos acontecimientos a nivel mundial que hemos tenido definitivamente y sí son temas delicados pero que creo que estamos poco a poco acercándonos a un punto medio o al menos es lo que yo creo que después de un gran choque y de estas grandes peleas ideológicas probablemente vamos a llegar a un punto medio ¿te ha tocado visitando algún país un choque cultural muy fuerte a ti que te haya sorprendido mucho? Creo que los shocks culturales tuve la fortuna de viajar desde pequeño pues y los shocks culturales que he tenido no necesariamente han sido negativos sino positivos en su momento cuando fui a Japón de pequeño he ido dos veces a Japón y las dos veces han representado cierto shock cultural hacia mí yo nunca iba a Japón es pues quiero ir no sé si a lo mejor es porque estaba más pequeño no sé si causaría lo mismo o me pasaría lo mismo en un mundo tan conectado como el de hoy en un mundo donde podemos saber lo que pasa del otro mundo con tanta facilidad ya tienes un trailer de lo que vas a esperar antes no tenías el trailer entonces era ver la película sin precedente y a ver que era llegar pues vas derecho traes lo que te contó alguien vas ahí haciéndote una idea poco a poco pero no realmente no me ha tocado mucho eso pues soy me considero me considero bastante abierto y bastante adaptable para las diferentes ideologías y las diferentes filosofías pues y ahora que anduviste tanto tiempo aquí en Monterrey regresando un poco al tema de salir de casa a qué conclusión llegaste quieres seguir estando en Ciudad de México vas a quieres estar viniendo más a Monterrey qué concluiste de toda esta lo que creo que parte estoy tratando de encontrar una conclusión pero parte de ella es que independientemente en donde esté pues creo que hay ciertos ciertas cuestiones de uno mismo que es importante no desatenderlas tú creo que ponías un ejemplo muy bueno con este amigo que recientemente me comentas perdiste pues creo que podemos hacer un esfuerzo por desatender de menor ocasión independientemente de donde estés ese es al menos el compromiso que yo quiero hacer conmigo mismo pues no desatender tanto porque es muy fácil para uno meterse y concentrarse tanto en un objetivo o en una forma e ir y buscar y la meta y el éxito y todo esto y en el camino vamos desatendiendo personas cosas hábitos costumbres lugares pues creo que quiero estar creo que quiero venir un poco más de lo que he venido a mi ciudad y a mi casa durante los últimos tres años profesionalmente ahorita en dónde estás qué viene para ti en qué momento de tu carrera te encuentras me acuerdo que en la vez pasada que viniste estabas empezando el podcast y empezaste el podcast un rato después lo dejaste de hacer en qué estás ahorita qué es lo que quieres hacer yo batallo mucho en esta cuestión Robert porque realmente mi trabajo de internet es igual está mal que lo diga yo pero es muy auténtico es más auténtico de lo que la gente piensa creo entonces cuando no siento algo o cuando no pienso algo es muy difícil para mí realizarlo es muy difícil hacerlo para mí y entonces hay hay momentos en donde creo que me falta la gente hay momentos en donde creo que me falta esa persona con la que puede entrar en ese grado de confianza tal vez para hacer algo y es muy difícil y conforme van pasando los años es más difícil encontrar personas Robert es mucho más complicado personas te refieres a gente que se involucra en tu equipo en tus proyectos o a qué te refieres con personas pues es que me refiero a todo por ejemplo desde amigos es mucho más difícil hacer amigos ahora que lo que era antes que a los 20 estamos de acuerdo es muy difícil mucho más difícil encontrar ciertas personas hay personas con las que ya tengo una historia escrita y tratar de escribirla con personas nuevas a los 30 es complicado y creo que tienes que forzarla a un punto en el que yo no me siento tan cómodo ya estaba escuchándote con 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 Pepe Madero uno creo que es el último podcast que grabaron donde Pepe hablaba de esta gente que le decía bueno ve a la reunión qué personas van a ir es que puedes hacer nuevos amigos y él decía güey no necesito nuevos amigos tiene un gran punto tiene un gran punto porque no significa que no puedas hacer nuevos amigos pero si implica esa dosis como de incomodidad inicial si es complicado o es difícil también conforme vas creciendo la recompensa que te da esa incomodidad inicial es mucho menor o sea el hecho de hacer algo por primera vez que se asocia mucho a la juventud la recompensa que te da pues es gigante porque te vas a abrir un panorama completamente nuevo vas a vivir algo completamente nuevo y conforme vas avanzando y pasan los binders en dundats de la vida adulta eso ya deja de ser atractivo porque ya lo tienes de cierta manera explorado y el riesgo bueno el riesgo está pero el reto está precisamente en forzarla de vez en cuando también para empezar a actualizarte está este concepto del mapa y el territorio tú tienes un mapa mental de lo que son las cosas pero no es igual que el territorio y tu mapa mental generalmente lo creas en tu vida de joven y si te quedas constantemente con ese mismo mapa el territorio empieza a cambiar pero tú te quedas con las mismas ideas entonces la manera de estar actualizando ese software de tu mapa es precisamente forzándote a vivir esas nuevas experiencias que resignifiquen un poco lo que ya tienes guardado y es difícil porque ya no le ves tanto ya no le ves tanto tanto beneficio es como si yo te digo oye te comprarías el FIFA 2023 que ya ni siquiera sabe llamar FIFA el FC si tú tienes el FIFA 2022 me va a decir pues no wey el 22 es casi igual si tienes el FIFA 15 o el FIFA 14 o no tienes FIFA pues va a ser mucho más atractivo que te arriesgues a comprar esos 60 70 dólares que cuesta el juego si ya tienes una versión un poco desactualizada y dices pues no wey esos 60 dólares para actualizar esto pues no vale la pena creo yo que así se ata con esa resistencia a vivir experiencias nuevas asociadas con la vida adulta totalmente y a mi me causa por ejemplo cuando cuando recién cuando recién parte de mi adaptación de vivir fuera de casa tuvo que ver con entender ciertas realidades o aceptar ciertas cosas como por ejemplo llegas y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que puedes suplir que hay cosas que puedes sustituir por ejemplo rutinas puedes encontrar tu rutina si tenías una rutina de ejercicio en donde vivías en un lugar puedes llegar y puedes adaptarte y puedes generar una nueva rutina de ejercicio puedes encontrar nuevos restaurantes también puedes encontrar nuevos lugares para pasear lugares para caminar etcétera pero lo que no puedes sustituir es a las personas ahí es donde te topas y ahí es donde te topas con esa realidad que entonces creo que es donde yo empecé a adaptarme mejor a vivir en Ciudad de México porque dices esto si no lo voy a poder suplir ok ¿para qué te refieres? puedo suplir restaurantes puedo suplir hábitos puedo suplir hobbies puedo suplir rutinas puedo suplir todo eso puedo suplir trayectos en otro lugar fuera vamos imaginemos una persona que se va de algún lugar en donde ha vivido mucho tiempo pero lo que no puedes suplir es a las personas eso si me parece que no se puede sustituir si y el el chido pero también el es que cuando llegas por ejemplo si tienes aquí tus restaurantes favoritos en Monterrey y te vas a Ciudad de México ya tienes esa referencia de este es mi restaurante favorito vamos a buscar el equivalente aquí en Ciudad de México y puede ser bastante sustituible incluso te puedes dar hasta sorpresa agradable es decir mira el japonés de aquí está mejor y el japonés de Monterrey entiendo cómo puede ser sustituible el problema de las relaciones personales es que se deben empezar sin tener un precedente porque comparar personas no es lo mismo que comparar restaurante exacto porque la variedad es tanta y aparte no le vas a hacer justicia a la complejidad de la persona que tienes enfrente si buscas arquetipos oye quiero tener mi amigo el chistoso y buscas a tu amigo chistoso oye las personas no se pueden comparar con precedentes tienes que ir con una apertura y decir bueno no voy a llenar un hueco simplemente voy a conocer una persona que no va a suplir un arquetipo anterior pero nuestra mente le cuesta trabajo intentar no encontrar o no comparar sin precedentes y cuando te das cuenta que esa es una batalla que no vas a poder ganar es donde creo que te empiezas a adaptar porque hay mucha gente que pasa todo el tiempo cuestionándose por qué no se siente igual por qué no se siente igual por qué no esto bueno porque hay una parte que es insustituible hay una parte que no se va a poder sustituir hay una parte que no vas a poder llenar por así decirlo y tienes que aceptar eso y una vez que lo aceptas creo que es donde empiezas a avanzar el otro día también reflexionaba mucho que una cosa que a mí me choqueó en el momento es que hay una cantidad fuerte de separaciones y divorcios en el medio donde yo estoy sé que muchos estarán pensando pues nada más es tu medio es lo que está pasando con la vida pues sí, sí tienes razón pero cuando lo tienes todavía cerrado a un medio y a un núcleo y entonces llegas a un lugar nuevo y empiezas poco a poco a ir conociendo personas y dices divorciado separado tal etcétera o empiezas a tener estas ideas de no es que aquí hay que sacrificar hay que sacrificar hay que sacrificar el tiempo con la familia hay que dejar a un lado esto es 100% los deportes o 100% el trabajo no hay tiempo para esto te pierdes bodas te pierdes reuniones etcétera y yo sí me compré durante mucho tiempo ese discurso inclusive antes de irme de Monterrey y entiendo que son ciertos sacrificios que se pueden hacer para ir avanzando en una carrera pero el tema familiar al menos de un tiempo para acá a mí me resulta bastante sensible porque sí creo en el valor de la familia sí creo en la estructura familiar y estoy consciente que se pueden tornar las cosas feas y que pueden cambiar y que hay muchos riesgos que se llevan y que a veces se puede sobrevalorar el valor pero creo que hoy estamos en el lado contrario durante mucho tiempo creo que sobrevaloramos a la familia hoy creo que estamos infravalorando a la familia pues porque cuando hay ciertas tentaciones creo que el estar bien rodeado y bien estructurado entre familia y amigos que muchas veces se termina convirtiendo más o menos en lo mismo al menos a mí es lo que me rescata del fondo es lo que a mí me evita entonces me evita profundizar de más en alguna adicción me evita generar malos hábitos me evita estar en los lugares equivocados el estar rodeado de las personas ya ni siquiera correctas ni siquiera tienen que ser las correctas solamente tienen que ser personas con las que tengas cierto vínculo un ancla a la infancia son anclas a la infancia a mí el concepto de familia justo lo he estado revisitando también estos últimos meses porque creo yo también que por mucho tiempo no le di tanta importancia a la importancia la redundancia de crecer en una familia pero te empiezas a dar cuenta de lo importante que es tener una formación buena hablando desde el lado familiar en el concepto de valores porque los valores se acaban volviendo esa última malla de protección que acaba teniendo la persona esa vocecita que te genera cierta culpa sobre ciertas acciones sobre ciertas decisiones que tomas no la tendría si no hubiera tenido una formación familiar que yo considero muy buena y te empiezas a dar cuenta de lo importante que es que haya pasado eso en mi vida o sea si no hubiera tenido por ejemplo una infancia con los papás que tuve con la formación que me dieron muchas tentaciones que se me han presentado en la vida hubieran sido suficientes para descarrilar completamente mi vida y llevarme un punto en donde no me gustaría estar en este momento entonces te empiezas a dar cuenta que esa voz ese super yo si le quieres decir así se acaba formulando de esas experiencias familiares que tuviste en tu infancia y para mí es mi última línea de protección a fin de cuentas es lo que lo que me hace es lo que me dicta qué cosas hacer cuando nadie me estoy viendo cuando nadie me está viendo y eso se lo atribuyo 100% al a la a la familia justamente y te empiezas a dar cuenta lo importante que es tener esta 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 formación bastante buena y lo hablaba la otra vez con justo con Adrián Marcelo que él que él tiene un clip que salió en su podcast que le dije que lo había visto en donde hablaba sobre sobre la importancia que es que los padres estén presentes en la educación de los hijos claro o sea te acabas dando cuenta si no tienes ese firmware esa última malla de protección vas a acabar teniendo gente que para la sociedad no va a aportar mucho o va a generar acciones 100% con un interés personal y esa 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 malla de valores para mí me lo generó mi familia y hasta este momento lo aprecio muchísimo y por mucho tiempo yo pues de cierta manera desacreditaba un poco ese peso en la formación y el hecho que te hayan enseñado a valorar la honestidad que te hayan enseñado a cuidar el dinero conceptos así que en su momento suenan muy suenan hasta clichés suenan hasta clichés en este momento de mi vida cuando me topo con situaciones que son moralmente a lo mejor grises el tener esa vocecita o ese grado de culpa nació de esa formación y te das cuenta lo importante que es haberla tenido y ese yo le llamo Robert la palabra que yo le pongo es como una especie de responsabilidad hay una responsabilidad hacia y a mí me a mí me tocaba por ejemplo en este en un periodo por ejemplo que me empezaba a me empezaba a salir un poco del carril yo no entendía esa parte de la responsabilidad y entonces me preocupa hacia dónde puede ir todo esto como sociedad porque si la raza de la edad ya no quiere tener hijos o ya no queremos tener hijos pues entonces está en riesgo la familia de alguna manera y si estamos entonces fomentando esta cuestión de la distancia y de salir pues en la distancia también estás poniendo en riesgo esas estructuras que te mantienen y si aparte de esto cada vez es más difícil tener tu propia casa o tu propio departamento y hay muchos que sí están en posibilidad de luchar por eso y se están colgando de esa narrativa para entonces justificar tu fracaso claro entiendo que hay gente que no tiene ni siquiera el terreno puesto para salir adelante pero hay muchos otros que están tomando todas estas notas y todas estas estadísticas para entonces colgarse de esa narrativa y decir es que ya no se puede no hay mucha gente en el mundo que no puede pero tú sí puedes pero no estás queriendo o no estás intentando entonces ¿qué va a pasar si al final de cuentas ¿qué va a pasar con la gente? ¿va a estar sola güey o qué? ¿va a estar sola en un departamento? ¿cuáles van a ser ese núcleo familiar? ¿quién te va a sostener? ¿y qué tipo de personas se van a generar a partir de eso? como que vivimos en un momento en donde nos tocó una generación que rompió todas las paredes que habían existido previamente porque se les adjudicaba connotaciones negativas o de opresión y nos estamos empezando a dar cuenta que bueno a lo mejor esa pared estaba ahí porque por algo güey porque tenía el techo ¿verdad? algo sostenía y te empiezas a dar cuenta que puta pues a lo mejor no había tirado tanto esa pared porque por algo estaba ahí o sea me estaba sosteniendo de esto que ahora me está aplastando y entiendo que hay paredes que sí merecían ser tiradas había columnas que no detenían nada pero había otras columnas que sí detenían cosas importantes y por una falta de reflexión no las consideramos creo que estamos en una etapa en donde tenemos los movimientos sociales catalizados por el internet y lo que en su momento se tomaba 30, 20, 40 años en realizar hoy en cuestión de meses puede acabar sucediendo movimientos sociales como el Me Too por ejemplo si se hubiera suscitado en los 60 se hubiera tardado años en que tomar efecto hoy en día con un tweet se genera una especie de dinamita que acaba conectando al mundo de una forma inmediata que nos priva muchas veces de los momentos de reflexión de decir oye por qué estaba esta parada ahí puesta de ese análisis estructural de nuestra vida es decir chance no la debemos tirar por completo o sea a lo mejor esta sí porque esta sí estorba pero esta a lo mejor no y el problema es que le aplicamos ese mismo criterio a todo y nos estamos dando cuenta que había cosas como por ejemplo el valor de la familia atómica aunque suene muy cristiano eso es muy panista muy conservador y por mucho tiempo yo lo criticaba ahora te empiezas a dar cuenta oye sabes que sí es sí es una pieza muy importante mi formación y acaba yo lo acabo sintiendo en momentos de mi vida en donde acaba siendo mi último recurso o sea sí siento una red muy bonita con mi familia que agradezco mucho tenerla y me permite también partir y tomar decisiones entendiendo que tengo esta plataforma si no la tuviera creo yo que no tendría ese mismo actuar entonces en ese momento yo también últimamente he estado reflexionando sobre este concepto de familia y el peso que tiene y también empezar a considerarla dentro de mi vida y no solamente obsesionarte con metas profesionales por los cuales yo también pequé los últimos dos años hoy creo que estamos en esa en una de las últimas oportunidades para ir un poco hacia atrás y recuperar esas herramientas que fuimos tirando en el camino esas paredes que muchas tenían que ser derribadas pero muchas otras no y las derribamos hoy estamos en una de las últimas oportunidades para volver a levantar esos pilares para volver a levantar tenemos la oportunidad de regresar un poco en el tiempo nosotros mismos y decir cuál de estas herramientas del pasado me pueden servir en el futuro cuál de estas herramientas del pasado nos equivocamos en desecharla y si me va a servir hacia adelante creo que estamos en una de esas últimas oportunidades porque nosotros aún tenemos esa conexión con esas paredes cuando nuestra generación muera se van a olvidar esas formas de haber vivido la vida hay un canal brillante en youtube que se llama Life in the 1800s y el canal son puras entrevistas vamos a buscar son puras entrevistas de personas en 1930 1940 hablando de la vida en 1800 y es fascinante porque te topas con formas de ver la vida que tú ni siquiera o sea no tienes acceso actualmente y son puras entrevistas de gente obviamente gente vieja verdad pero es a principio del siglo XX en 1900 por ejemplo este es en 1900 me imagino que de 40 por ahí y te hablan de la vida en los 1800 porque ellos eran el puente justamente esa generación que nosotros ya no tenemos ese puente y esos estilos de vida los perdimos de no ser por este tipo de anécdotas que tenemos se nos olvida completamente cómo es que vivimos la vida si dejamos que esta generación se muera ese vínculo o ese puente que teníamos con estos estilos de vida y estamos hablando de la familia se van a empezar a perder y te parece que nosotros como millennials somos un puente somos una conexión yo creo que sí y creo yo que la diferencia entre generaciones cada vez es más marcada entonces creo que el puente cada vez es más necesario a lo mejor no somos un puente tan estable como lo eran las generaciones de antes porque el cambio no era tan grande pero seguimos siendo lo último que queda del estilo de vida pre internet pre celular digo los millennials más grandes son a mí me tocó vivir sin internet sin celular pero la gran mayoría de mi adolescencia estuve con con este presente pero sí yo soy millennial del 89 tú yo del 92 si te has dado cuenta que hay mucha como hay mucha confusión en cuanto a las generaciones la gente en general como que confunde regularmente a los Z les dicen millennials ¿no? sí el millennial es del 80 al 95 según yo es del 85 al 97 pero me he encontrado me he encontrado diferentes o sea me he encontrado diferentes fuentes todas muy confiables que te hablan de años diferentes yo la tengo del 85 al 97 aproximadamente aquí dice que es del 81 al 96 pero luego también la raza de 1980 ya se siente un o sea tú comparas a alguien de 1996 con alguien de 1961 y la diferencia creo yo que ya es lo suficientemente sustancial para que se puedan llamar dos generaciones es fuerte estoy de acuerdo es fuerte inclusive hay muchos güeyes que son millennials como 86 87 inclusive 89 que le tiran mierda a los millennials si ellos no saben que son millennials te ha tocado eso también que pinches millennial güey tú eres millennial sí es que la diferencia ahí entre bueno no sé a lo mejor sea una ilusión de la época a lo mejor la gente de 30 años hace 50 años decía exactamente lo mismo pero yo siento que por la innovación tecnológica las diferencias son cada vez más grandes o sea seguramente los niños antes de internet crecían y tenían por ejemplo hobbies o juegos de la infancia muy similar hoy en día creo que ya el hecho de que tú ya nazcas y ya tus papás te den un iPad en lugar de un chupón siento que cambia sustancialmente la manera en la que se van a constituir esas personas bueno yo el peligro que veo y por lo cual trato de trato trato no siempre lo logro pero trato de pasar algunos periodos sin celular o sin internet es lo siguiente creo que sucede como sucede con las drogas por ejemplo que genera cierta dependencia para sentir pensar o lograr cosas no me tengo que ir ni siquiera a drogas tan fuertes y tan peligrosas nos pasa creo que a todos con el café generas una costumbre o generas un hábito de tomar café por la mañana y entonces ya no sale la tarea si no tienes el café ya no estás haciendo si no generas el café que es lo que pasa que esa droga que es la cafeína te está dando cierto power para hacer algo y al paso del tiempo tu cuerpo entonces de manera natural pierde la capacidad de generarlo y eso es lo peligroso que pasa con cualquier droga y creo que de alguna manera pasa con el celular o sea estamos perdiendo la capacidad de generar o sentir cosas sin nuestro celular porque tienes tan rápidas las sensaciones las tienes de una manera tan inmediata ya sea un like una reacción o simple y sencillamente una búsqueda de algo que entonces perdemos la capacidad de generarlas de manera natural por ejemplo te has puesto a pensar el ejercicio mental tan grande que era llegar a una dirección sin una aplicación los croquis eran fantásticos inclusive se usaba dar croquis para cada fiesta tienes el croquis tienes el croquis ¿te acuerdas? totalmente y era bonito hacer el croquis era un proceso que seguramente te daba algo y hoy ya no lo tenemos inclusive algo que me gustaba mucho el proceso de llegar a las direcciones era el preguntar y equivocarte había un riesgo te paradas en la esquina preguntabas y esa persona te podía estar mintiendo o podía estar equivocada y entonces dabas vuelta a la derecha y fuck está cayendo tiene salida y eso se puede asemejar mucho a lo que es la vida esa es la vida vas a tener vueltas que fallaste vas a equivocarte a la hora de intentar algo te van a engañar te vas a tropezar en el camino y eso también este tipo de experiencias genera un una confianza en tu intuición antes tú eras capaz de tomar esas decisiones de si dar la vuelta a la izquierda o a la derecha porque sabías que tenías la experiencia que tú habías ya te habías perdido y habías encontrado ciertas direcciones hoy en día la intuición está al punto en el que ya ni siquiera te animarías tú a decir para dónde es porque ya no tendría peso entonces necesitas esta muletilla incluso para tomar estas decisiones si es ahí es ahí donde donde puede encontrar donde puede encontrar cierto peligro y estábamos hablando de la familia es ahí donde me decías que hablábamos al principio de estas divisiones del mundo divisiones ideológicas y es ahí donde a mí no me cuadra este lado tan globalista o tan progresista Robert porque creo que la gran mayoría de las decisiones o de la filosofía de este bando como que sin querer o tal vez queriendo va encaminado a desintegrar como el núcleo familiar no directamente pero si fomenta el que ya no se tenga la familia y creo que ahí hay un riesgo fuerte y ahí es donde creo que muchas personas corren el riesgo de caer en la trampa con los animales güey es muy difícil explicarle sobre todo a los que son muy amantes de los perros es muy difícil explicarles que no es lo mismo es muy difícil o sea es muy difícil explicar que si se te muere tu perrito no es lo mismo que si se te muere tu hijo es muy difícil y a muchos de ellos escuchar esto que estoy diciendo les resulta ofensivo pero no es lo mismo o sea yo no soy padre pero estoy seguro que la sensación estoy seguro que la sensación de cuidar a tu perrito no es la misma de cuidar en el sentido de responsabilidad en el sentido de muchas otras cosas pues claro el perrito no porque al final de cuentas tener hijos también es una especie de inversión por así decirlo tú los atiendes y los haces pues para que en un futuro la vuelta se dé y estén contigo claro si todo sale bien me explico el perro no te va a poder cuidar en la vejez perdón no se va a dar eso o sea no te va no te va a atender no te va a procurar no te va a visitar el que el perro para la especie sea lo equivalente a un hijo es algo muy peligroso porque precisamente va o sea la gente que ya tiene un perro se va a desincentivar todavía más a tener un hijo porque va a creer que ese vacío ya lo llenó y pasa entonces exactamente y pasa lo mismo con estos sustitutos peligrosos ellos están supliendo algo claro y entonces ese algo realmente que tanto fondo tiene no tiene no tiene tanto fondo pues ayer estaba viendo ahorita que estamos hablando de los perros sacaron un pues como una especie de documental o serie en Netflix en donde especulan sobre el futuro se llama The Future of ¿no lo has visto? no y yo ayer la empecé a ver es una serie nueva generalmente soy escéptico con las series de Netflix pero la realidad es que son muy entretenidas y esto esta serie como entendí que era muy especulativa pues dije vamos a darle una oportunidad y me aventé el primer capítulo y se trata sobre los perros y se trata sobre cómo en un futuro por precisamente esto que estamos comentando que los perros se les da demasiada atención y se les personifica quizá de más hacia dónde la tecnología va a ir a satisfacer este tipo de consumo y te tiran la cifra que creo que en Estados Unidos o en el mundo los dueños de perros gastan como 100 mil millones de dólares es una locura la industria de los perros entonces con ese incentivo pues somos bastantes optimistas de que se van a generar aparatos tecnológicos para los perros y estos aparatos tienen que ver con la comunicación ok hablaban mucho sobre la forma en la que los perros tienen que comunicarse que es muy distinta a los humanos tiene mucho más que ver con la nariz y con el olfato porque sus narices son como 10 mil veces más sensibles que las de los humanos este y hablaban sobre generar software o aplicaciones que entiendan que dicen los perros y que te los traduzcan en un lenguaje humano y que te hablen tipo Stephen Hopkins o sea que con una máquina imagínate que llega un perro ladrando y una aplicación lo que hace es que analiza el comportamiento del perro y te lo interpreta de una forma humana si ve que el perro empezó a mover la cola por un lado empezó a ladrar con cierta frecuencia los cambios de tono fueron de cierta manera incluso generar otro tipo de sensores como el de olfato si el perro expulsa este tipo de hormonas que significa y después toda esa información procesarla y aventártela como un me estoy cagando o sea que en un lenguaje humano te lo traduce por así decirlo pero te lo traduce a una máquina es una máquina el perro no hablaría el perro ni siquiera se daría cuenta ¿y la máquina la trae el perro? la máquina hablaban de que podía ser una serie de sensores con la que equipes tu casa que simplemente analicen el comportamiento del perro el perro no traería nada un tipo Alexa tú tienes una cámara acá tienes un sensor de olfatos acá tienes un detector de movimientos acá y toda esa información la compila y te la escuple una Alexa que te dice tengo hambre entonces el perro se empieza a comunicar contigo y abría esta vertiente de ¿quieres saber realmente qué tu perro piensa de ti? sí güey porque probablemente todos estén pensando que les van a decir que los quieren mucho pero qué tal si no qué tal si no qué tal si es un me cagas entonces empiezan a entrevistar gente y me da mucha gente ya sácame a pasear maldito huevón eres un pendejo nunca me caíste bien o sea sí 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 o me tienes secuestrado claro ¿quién te crees para tenerme aquí? y empiezas a entender el perro y lo personificas de tal manera que el hecho de decir oye cuando tú te vas a trabajar siento que yo me voy a morir o sea siento que tú no vas a regresar y me olvidaste porque los perros no tienen esa noción de que existen los trabajos a lo mejor va a desincentivar a más personas a irse a trabajar o sea realmente y entender que dice tu perro implica muchas cosas y más por la posición en la que se tienen más porque son como hijos entonces el perro el peso de lo que te dice alguien que es como tu hijo es completamente distinto que si entiendas lo que es un pájaro ¿verdad? pero toda esa vertiente va a estar bien interesante qué peligroso y probablemente va a suceder sí ¿tú tienes mascotas? ¿tienes perros? no no mi Robert no me gustaría si en algún momento si en algún momento llego a tener una casa más grande me gustaría tener un golden ya y me gustaría jugar con él es todo también me he dado cuenta de amigos que tienen mascotas que muchas veces dicen es que tengo que sacar al perro y realmente el que se tiene que sacar es el mismo no sé si me estoy explicando o sea piensas vamos tú sacas al perro y piensas que estás llevando el perro a pasear y que le estás dando su terapia al perro pero en realidad es tu terapia güey tú eres el que necesita la vuelta tú eres el que necesita ocuparse en algo jugar en algo desatenderse en algo activarse un poco o sea realmente lo hacemos lo hacemos por por nosotros claro sí hace poco justamente murió mi perrito del infancia también hace como tres semanas un mes ¿cuántos años vivió? como 16 y fue una la verdad es que yo nunca fui muy apegado a mi perro obviamente me caía o sea después le escribí incluso algo en un avión que hablaba precisamente de esto que el perro se me hacía un perro chido como que era un perro que no molestaba a la gente no ladraba tanto no era muy hostigoso entonces mi perro me caía bien lo cual para mí es raro porque a mí generalmente los perros no me gustan tanto no me caen bien se me hacen muy inquietos muy en busca no sé como que me gusta más la personalidad de los gatos entonces mi perro me caía bien lo cual para mí es decir mucho de un perro y le escribí unas palabras en el avión y ahí las anoté en el celular este justamente pues describiendo mi relación que tenía con mi perro que siento que es que es diferente a la que a lo mejor muchas personas tienen que se encariñan mucho con las mascotas ¿qué proceso llevaron tras su muerte? ¿lo enterraron? ¿lo cremaron? lo cremaron en una urna este y ahí está es un cubito ¿y lo tienes en la casa? ¿en casa? lo tienen en casa sí lo quemaron más por mi hermana una urna así como la del Undertaker sí así más o menos sí pero es un poco más chiquita y tiene su plaquita sí es lindo eso y lo sustituyeron no no creo que lo vayan a sustituir nunca es que nadie en mi familia realmente era tan apegado a la mascota más que mi hermana mi hermana sí era mucho más apegada a ella y también ella tenía mucho tiempo ya no vivió en casa mis papás ya se casó viviendo en Estados Unidos entonces como que no no creo incluso que que se supla como que no no siento que era la dependencia de alguien de la familia a mí me a mí me cuesta un poco de trabajo esta esta onda también como de animales en espacios cortos ok sé que a lo mejor estoy fuera del primer mundo porque así es en muchas de las ciudades de primer mundo eh que son espacios muy cortos por una cuestión de densidad y de precios son departamentos muy pequeños y hay personas que pueden acumular varios perros en esos lugares o inclusive perros grandes y pesados pues y el espacio es tan corto que al final de cuentas terminas compartiendo todo el departamento con el animal claro hasta la cama pues hasta el sofá en donde ves la televisión etcétera no sé no no le encuentro mucha no le encuentro mucha mucha comodidad ni siquiera para el perro sí claro el perro seguramente está sufriendo mucho más de lo que podría sufrir porque el perro si tiene esa necesidad y el humano también pero la reprime y se cuenta otras historias pero el perro me imagino que no se la va a estar pasando muy bien porque a lo mejor quiere salir a correr no puede quiere desenvolverse en un ambiente para el que está diseñado y se vuelve una especie zoológico en ese sentido el que cambias completamente el hábitat natural del animal pero también qué tan natural son los perros ahora o sea todas las razas de perros están construidas ya casi en su mayoría por el humano qué tan natural realmente se vuelve el perro el perro es un invento tecnológico 100% del humano a qué te refieres que empezamos este está bien interesante porque si tú si tú ves la evolución de las distintas especies te vas a empezar a dar cuenta que hay ciertos atributos que comparten estas especies que hicieron que sean como los vemos ahorita y muchas veces es qué tan rápido son qué tan qué tan buenos son para cazar qué tan filosos tienen los dientes estos atributos acaban haciendo que la especie se perpetúe porque tiene más probabilidades de sobrevivir si tú analizas a los perros en los últimos 10-15 años desde una perspectiva no humana se te haría ridículo porque el factor determinante para que los perros se perpetúen es el cuteness le dicen o sea el qué tan bonitos están entonces genera estos perros que son unos inútiles en la naturaleza pero nosotros los seguimos creando y los fomentamos porque se nos hacen bonitos entonces tienes perros como los pox por ejemplo que miren los pox chiquitos que son perros que si tú los sacas al aire libre y los dejas vivir sin el cuidado de un humano no pueden seguramente acabarían muertos no duran mucho tiempo exactamente entonces a lo que voy es que el perro también ya no tiene ese elemento tan natural como otras especies porque se vuelve un experimento humano en donde simplemente encontramos factores arbitrarios que premiar y reproducimos la especie y los vamos moldeando a las dos necesidades entonces qué va a hacer la raza güey o qué va a pasar Robert si en lugar de hijos hay perros pues si no tienes un lugar en donde hayas fincado tu tierra vamos no tienes tierra no tienes un lugar en donde meterte o en donde caer qué más va a pasar muchos deciden no tener pareja pues o nada más tener a su pareja y ya qué va a pasar si nos vamos alejando de los viejos si aparte está de moda vivir fuera de tu ciudad o lejos de tu ciudad y vives entonces en un lugar súper lleno como son las grandes ciudades pero con tan poca conectividad entre todas las piezas que hay de dónde nos vamos a agarrar cuáles van a ser nuestros pilares o cuál va a ser nuestra safety net cuál va a ser nuestra red de protección si no es así por eso creo que estamos a tiempo todavía creo que estamos a tiempo creo que tenemos todavía una que otra oportunidad para regresar al pasado y meter en la mochila algunas herramientas que hasta hace tiempo pensábamos que eran inservibles y que hoy nos empezamos a dar cuenta que tal vez nos pueden servir para un mejor futuro o para un mejor mañana ¿qué tanto crees que cambia todo el mundo en 30 años? digo el presente actual que tenemos de los últimos 30 años el cambio ha sido muy grande pero ¿crees tú que ya llegamos a un punto de estancamiento? o sea hay por ejemplo observaciones empíricas como la ley de Moore que era esta observación que hicieron y fue una predicción incluso al futuro de decir que la capacidad de procesamiento y el tamaño de los procesadores iban a estar inversamente relacionados es decir que íbamos a tener procesadores más chiquitos mejores pero esa observación por ejemplo en los últimos años ya no se ha cumplido ¿crees que llegamos a un punto en donde ya no estemos cambiando el ritmo en el que cambiamos hace 20 años? tiene que haber un estancamiento totalmente creo que la evolución es por bloques ¿has visto estos bloques como falsos de la pared? sí quédate cuenta que rompes uno y luego estás en un espacio luego rompes otro y estás en un espacio creo que sí es normal porque es la evolución en algún momento tienes que estancar vas quebrando barreras por así decirlo me hacías la pregunta de 30 o 40 años creo que todavía vamos a seguir acelerando un poco más eso es lo que pienso porque ya hay algunas tecnologías que se están avanzando y que se están trabajando que pueden ser bastante definitorias para el humano como la inteligencia artificial ya es algo bastante avanzado pero que creo que todavía no vemos su capitalización claro todavía no llega ese golpe se está generando pero definitivamente va hacia allá el tema espacial creo que ya está bastante al alcance creo que creo que en los próximos años vamos a tener muchas noticias relacionadas al espacio no solamente estoy hablando de visitar Marte que ya hay una carrera entre China y Estados Unidos por llegar a Marte no solamente es un tema de la luna no es un tema tampoco de vida extraterrestre que no sé por qué no me atrae tanto ese tema el de la vida extraterrestre no te interesa sabes que sucede Robert que creo que el primer error que yo creo que se comete es que regularmente asumimos que esta vida extraterrestre es superior a nosotros ¿te has dado cuenta de eso? sí o sea la mayoría en el concepto general se cree que si hay vida extraterrestre es más avanzada que nosotros eso es malinchismo global ¿no? ¿estás de acuerdo? es un malinchismo global y es como otra vez esta agenda o esta dictadura de no darnos crédito a lo que hemos hecho como humanos claro en lugar de decir mira lo que hemos construido mira este mundo tan maravilloso en el cual vivimos es decir no somos una mierda somos una mierda los humanos también nos estamos acabando el planeta la asumción de que si una especie inteligente llega a la tierra sería superior a los humanos es porque implicaría que tienen tecnología que no conocemos como por ejemplo el viaje la tecnología requerida para el viaje espacial que es tecnología que requiere demasiada energía al punto en el que no podemos producir porque implicaría una velocidad cercana a la velocidad de la luz si quieres permitirte hacer eso entonces eso asusta inmediatamente dirías no mames o sea nosotros científicamente hablando estamos a varios milagros de distancia de lograr esto que no habrán logrado ellos en otras áreas yo pienso que si esa vida extraterrestre existe y como se piensa son superiores a nosotros o más inteligentes creo que ya nos hubieran conquistado luego alguien puede ir con un contrapunto y decir y si todo esto es una simulación y si todo esto es una gran maqueta bueno puede ser no sé en el punto anterior que dijiste que quizá ya no se hubieran conquistado quien sabe a lo mejor el concepto de conquista para ellos es un concepto que ni siquiera que ni siquiera tiene sentido hay una teoría bueno es una teoría es una hipótesis que intenta contestar a la paradoja de Fermi sabes que es la paradoja de Fermi cuéntame es esta idea justamente de que si ha pasado tanto tiempo hay tantos planetas y tantas opciones de generar vida inteligente entonces donde están ya ha pasado el suficiente tiempo donde están el ser humano es muy muy joven en la escala cósmica en donde están todos los demás entonces esta teoría habla mucho sobre la idea expansionista y dice que la idea expansionista es algo que está anticuado incluso desde el punto de vista actual o sea el ser humano de tender a ir hacia afuera la expansión la expansión perdón no 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 es corrección no es corrección es como yo le llamo expansión así la expansión el pensar esta idea de conquistar ir hacia afuera es una idea muy anticuada y que con con la incorporación de la tecnología en la connotación actual todo pinta que se empieza a volver al revés en lugar de querer explorar el cosmos queremos hacer todo más chiquito entonces vamos a eventualmente esta hipótesis distópica dice que eventualmente el humano en lugar de querer expandirse hacia afuera se va a querer expandir hacia adentro en el sentido de que vamos a estar conectados a un metaverso que va a vivir en un punto muy pequeño y la tecnología pinta para hacer eso o sea si ya tienes un metaverso en el que hipotéticamente podrías explorar el espacio y sin tener que salir de tu casa y va a generar estímulos muy similares a que si realmente lo llevaras a cabo ¿cuál sería la motivación detrás de expandirse? está bien interesante porque sí claro o sea si ha pasado tanto tiempo ¿por qué no nos han colonizado? pero también la tecnología nos pues cada vez nos hace más sedentarios creo que la teoría se pudiera se pudiera aplicar mucho a la cuestión como del mundo o la cuestión geopolítica y otra vez regresando a esta gran separación que al menos yo veo o yo encuentro en el mundo como que todos los indicativos por ejemplo con el internet era hacia la expansión ¿no? vas a expandir vas a expandir vas a expandir pero al final de cuentas hoy nos estamos dando cuenta que el internet no ha hecho como que más que cerrarnos en lo que somos o sea realmente el internet lejos de abrirte es la gran herramienta para cerrarte en lo que eres ¿qué es un algoritmo? pues es más de lo tuyo ¿no? el algoritmo el algoritmo ataca directamente que tengas más de lo tuyo el internet te permite encontrar tu propia comunidad tu propia comunidad en donde estén puros güeyes que piensan igual que tú y que les guste lo mismo que tú y puedes empezar a hacer estas pequeñas tribus al final de cuentas creo que que ese puede ser el gran fracaso de la globalización ¿para qué querer expandirte o moverte tanto? si al final de cuentas ya nos dimos cuenta que cada quien creo que tiene que ver un poco por ejemplo con el tema de de las guerras pues de las últimas guerras que hemos tenido ¿por qué tiene que estar vamos ¿qué tiene que hacer tanto Estados Unidos de ese otro lado del mundo? sí o sea ¿por qué tienen que estar allá? me explico y con esa clase de presencia o sea ¿qué clase de control estamos hablando? por eso ¿para qué te refieres ahorita? ¿a qué motivación tendría Estados Unidos de que algo pase allá? entiendo que hay motivaciones bélicas que hay asociaciones etcétera pero ¿no será todo más sano o no será la solución a una buena parte de los problemas actuales de la humanidad que simple y sencillamente cada quien se ponga de acuerdo de cómo quiere que sea su lugar y aislarse? yo sí creo que puede llegar hablábamos del futuro y seguimos futureando pues el ejercicio es divertido ¿por qué no pensar que hay un punto en donde no vamos a poder ir a ciertos lugares del mundo? a ciertas zonas del mundo digo ya existen algunas pero ¿por qué no pensar que a lo mejor esa termina por ser la solución? decir bueno ahí estás en Estados Unidos y si tú quieres este mundo occidental esta western culture pues ve a tu mundo y enciérrate en tu mundo y si tú quieres esta vida más oriental acá está esta otra opción solamente que ya no vas a poder tener todo vas a tener que decidir al menos cuál cuál es yo sí creo que puede ir llegando a puntos así yo creo que sí tiende así pero en lugar de ser delimitaciones geográficas o países van a ser simplemente grupos en una red muy inmersiva socialmente yo sí creo que el concepto de las fronteras geográficas con la incorporación de la tecnología definitivamente ha desaparecido pero no en el sentido de que tú te puedas mover libremente sino que tú estando en un mismo lugar físico puedes estar en todos lados es a lo que yo voy con con el metaverso y justo con la cosa con la teoría o con la hipótesis ahorita que hablábamos de Transcension que se llama de crecer de dejar de pensar en expandirte sino realmente quedarte en un punto y hacerte cada vez más pequeño esta obsesión que tenemos de ir a juntarnos todos en el mismo sitio de ir a amontonarnos todos en las mismas ciudades o en los mismos lugares o en las mismas capitales o en las mismas provincias automáticamente todos vamos y nos amontonamos en el mismo lugar no tendría a lo mejor más sentido distribuirnos de otra manera sí a lo que voy es que las redes sociales te dan esa idea de que te estás expandiendo porque tienes un acceso a todos lados pero realmente te estás estancando porque el hecho de que tengas un acceso fácil en internet te quita el incentivo de moverte geográficamente físicamente sí totalmente creo que viene mucho la evolución te digo creo que vamos a seguir un poco más acelerados y creo que viene mucho hacia la cuestión del espacio creo que en general el gran atractivo para los gobiernos que tiene el espacio no creo que sea descubrir vida extraterrestre no creo que sea habitar Marte o algo así a mí me parece que eso es todo una gran pantalla y todo un gran show hacia donde va entonces me parece que es una cuestión bélica ya creo que así como existen por ejemplo Estados Unidos que tiene sus bases alrededor de Europa o que tiene sus bases para proteger a sus aliados así como en la salida de China y por donde está el conflicto con Taiwán y así tiene Estados Unidos bases distribuidas y no nada más Estados Unidos otros países poderosos también creo que va a suceder con el terreno espacial creo que va a suceder con el espacio pero que que motivación sería para Estados Unidos tener una base en Marte se puede no sé si en Marte necesariamente creo que los conflictos armados de la Tierra se pueden trasladar al espacio eso es lo que creo y creo que inclusive se puede atacar desde el espacio ¿como qué? ¿qué tipo de conflictos? pues si yo pongo un satélite que esté automáticamente apuntándote y con ese satélite puedo destruirte desde el espacio pues es una trayectoria que a mí me gustaría tener pero al espacio te refieres a un poco arriba de la Tierra o sea te estás refiriendo a la pues no sé donde viven los satélites actualmente exactamente la estratosfera creo que toda esa zona sí ahí hay un punto fuerte de conflicto y creo que una es control o sea es control sobre los otros países ya no terrenalmente sino desde el espacio pues y seguramente habrá muchas otras cosas que explotar de esos territorios sí hay también un problema en este en este tema de los satélites de la cantidad de basura que se queda arriba de la Tierra ¿has visto eso? no o sea la cantidad de basura que orbita en la Tierra que no se que no sale en los en los libros o en la documentación de la Tierra es muy grande y es porque generalmente cuando cuando un satélite falla simplemente lo dejan ahí flotando y se empieza también un tema de basura en esta parte de la Tierra que no sé qué implicaciones podría tener un futuro si ya hablamos de algo algo tendrá algo va a tener definitivamente sí creo yo que están en la en la estratosfera pero si se lo debemos pero mira pon ahí ya que estás ahí pon no sé pon vamos a decir pon Rusia armas hipersónicas o supersónicas pon el AMBAR es una de las seis armas rusas estratégicas de Vladimir Putin en el 2018 pero qué es esto es una es un es un arma que va más más rápido que el sonido pues yo creo que ya estamos llegando a tecnologías bastante fuertes en ese aspecto y creo que la mayoría de las cosas que sabemos que existen y que tenemos acceso a ellas por así decirlo creo que solamente la puntita del iceberg creo que solamente lo poco que podemos saber al respecto pero seguramente las tecnologías ya bélicas están súper avanzadas entre países sí que es el pedo que también esa parte de la innovación tecnológica de pensar las implicaciones que podría tener para un conflicto bélico es un factor que muchos creo yo que deberían considerar más porque tú puedes arrancarte a crear una tecnología con cierto interés o cierta intención y si no tomas en cuenta el paso de qué pasaría si eso se aplica en un conflicto bélico se pueden volver muy responsables totalmente me preocupa también la cuestión de me preocupa la cuestión de que desaparezca en un futuro la propiedad privada creo que es algo que puede pasar se te haría algo bueno o algo malo no se me haría algo malo creo que es un derecho al cual debemos de debemos de tener el derecho de ambicionar por un pedacito de tierra el que sea en donde sea cada quien que vaya decidiendo y que se vaya adaptando pero creo que te da un sentido de pertenencia importante tener un pedazo ¿y por qué crees que se pierda? creo que toda otra vez todo el conducto nos está llevando a la indicación de no tener o de no poseer y hay muchos indicativos ya por ejemplo has visto la agenda 2030 no ¿no has visto el famoso you will own nothing and you will be happy? no ponlo wey mira ahí está la página a ver the great reset ¿ya viste? the great reset punto or entonces ¿por qué cuando escuchas great reset dicen que es una teoría de conspiración si está ahí en una página oficial? ¿pero a qué te referías con esto? ¿era un manifesto? ¿era una canción? en el plan 2030 el cual cada vez es más difícil de encontrar y no sé tendríamos que ponernos se hace una especie como de como un folleto pues vendiendo esta idea entonces parte de las ideas que se utilizaban ¿pero ese folleto se dio a las naciones en algún en el foro económico? en el foro económico ahí estaba y lo encontrabas ahí en la página perfectamente en donde se daba a entender que vamos no ibas a tener que ser se está tratando de construir este mundo como utópico en donde no vas a tener que poseer o no vas a tener que tener y vas a tener absolutamente todo que de alguna manera es una idea pues bastante como podemos decir o sea te van a dar el alimento te van a dar esto los espacios van a estar más reducidos y es muy raro o al menos yo encuentro bastante raro que se están haciendo en los últimos años unas compras pero masivas de territorio en el mundo creo que Bill Gates acaba de comprar no sé cuánto terreno en Iowa o en Idaho una madre así en Estados Unidos y lo que estamos viendo es que muchos multimillonarios están comprando terrenos excesivamente grandes y todos en puntos bastante estratégicos a mi me parece que una parte del futuro o una posibilidad que existe a futuro es que vivamos en esta especie como de campos ok van a ser grandes terrenos que van a ser dueños de los más ricos la punta de la punta de la pirámide por así decirlo y ellos entonces te van a facilitar una especie de renta colectiva o una especie de cuarto donde vivir etc es que está bien cabrón porque las redes sociales están privatizando espacios que comúnmente eran públicos y eso también es lo peligroso porque te permite moldear y poner el terreno de cierta manera para fomentar cierto tipo de conversaciones por mucho tiempo se nos dio la idea de que las redes sociales eran estas plataformas neutras en donde tú podías generar una dialéctica pero ya te estás dando cuenta también que que hay un terreno de por medio y eso va a pasar incluso geográficamente hablando físicamente hablando y entonces son bueno son de las de las cosas que creo que pueden que pueden llegar a pasar y obviamente siempre se presentaría como una solución lo que creo es que para que eso suceda pues que tiene que ser no puedes nada más llegar y presentar una solución para un problema que no existe tienes que primero generar el problema y hoy creo que estamos en la generación del problema entonces lo que va a pasar es que en algún momento esto se va a presentar como una solución a un problema es de que es que es que nadie tiene la capacidad por eso se me hace tan peligroso el asunto este de las casas ok es que ya a nadie le alcanza para tener una casa entonces yo presento ese problema entonces llega un momento donde efectivamente se empieza a comprar la idea y entonces es a nadie le alcanza ya entonces como solución hemos generado estos campos con edificios masivos en donde puedes vivir libremente pero tú dices que ahorita estamos en la etapa de la presentación de este problema si ahorita se está todavía se está todavía creando este problema entonces que es como por ejemplo pero ese crear ese problema te refieres a que hay alguien intentando meter esa agenda creo que están si creo que están dejando dejando vamos están dejando que se pudra la sociedad como la conocemos creo que la están nada más continuando no sé no me hace mucho sentido la cuestión de los homeless en Estados Unidos no la termino por entender también se acaba volviendo muchas veces hay teorías que dicen que son para desestabilizar cierto lugar que empiezan a mandar a los homeless y tienen sentido tiene sentido y al final de cuentas que es lo que yo hago si yo apoyo una idea radical de este tipo entonces yo llego y digo hey miren es que la anterior idea es una mierda vea como está la gente que es lo que sucedió mucho con esta imagen del Capitolio en Estados Unidos esta imagen después de la última elección presidencial en donde unos locos invaden el Capitolio etcétera un güey con cuernos te acuerdas de él entonces qué es lo que pasa que entonces esta idea esta idea y esta imagen se proyecta en todo el mundo y que es lo que dicen miren la democracia es un fraude miren el sistema de Estados Unidos es un fraude está fallido ya se acabó y entonces lo que me preocupa es que es una idea con bastante libertad en la que Estados Unidos se fundó y lo que me preocupa es que entonces se tomen ideas donde no existe tanta libertad como de este lado para decirte que es la solución a esto que también lo hicieron mucho durante la pandemia porque muchos países con tintes totalitarios muchos países con tintes totalitarios les fue mejor que otros países en pandemia y entonces qué es lo que hacen a los totalitarios o los que quieren sociedad bajo un control más riguroso del gobierno te dicen es que mira una sociedad con tanta libertad mira cuánta gente se murió por la pandemia y luego te dicen y mira en esta otra sociedad en donde la gente no es tan libre y donde el gobierno tiene control mira que poquita gente se murió se murió menos gente y entonces te llevan a qué a empezar a comprar de poco a poco que esa otra idea es la correcta y tú crees que esas ideas eventualmente se van a estar plasmando en estos grandes terrenos que dices que están comprando los multimillonarios digo Elon Musk compró su ciudad en Texas que le puso Star City sí increíble qué mamada qué mamada pero bueno creo que está está hacia allá está hacia allá con estas ideas con estos controles sí sí creo que una sociedad con menos libertad creo que es más difícil de controlarla creo que es más difícil de oprimirla claro y me preocupa que haya tantos que piensen que la gente no puede tener esa libertad de tomar las mejores decisiones para ellos simple y sencillamente de hacer lo que ellos creen que es lo correcto pues creo que hoy todavía se está construyendo esa narrativa se está construyendo esa narrativa de vean vean la libertad de Estados Unidos vean cómo tiene su sociedad vean cómo tiene a su gente en problemas de drogas están en la calle y ves entonces todas estas imágenes de los homeless en Filadelfia de los homeless en Los Ángeles de los homeless en Chicago creo que también es otra ciudad muy problemática tú por qué crees que haya tantos homeless en Estados Unidos a comparación creo que se quebró la familia ok voy o sea perdón que siento que todos los caminos de la conversación o al menos para mí nos están llevando a lo mismo apágalo 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 sí 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 bajó la temperatura corporal nuestra temperatura nuestra temperatura corporal bajó descendió y creo que que por eso hay wey creo que por eso hay los homeless ¿verdad? sí sí hablabas de los homeless sí sí claro pero porque es que o sea como que los homeless son esta figura en el que o sea obviamente obviamente la razón por la cual alguien acaba homeless varía caso por caso para mí se quebró la familia pero son personas que son abandonadas por su familia que tienen problemas mentales desde antes y se generan las circunstancias para que yo creo que se quiebran los hogares se quiebran las familias empiezan a quebrarse por diferentes lados entonces llega un momento donde si estas personas tuvieran un mejor núcleo familiar o un mejor núcleo social que insisto muchas veces los amigos terminan convirtiéndose en familia pues los amigos estás diciendo que Estados Unidos tiene un núcleo familiar más débil que los demás países se quebró se quebró y en los otros países aún no se ha quebrado al punto en el que se ha quebrado en Estados Unidos creo que cada cada uno de los países tiene su su diferente su diferente conflicto en el caso de Estados Unidos creo que se quebró la sociedad creo que se quebró la familia es más una parte que yo creo que sostiene todavía México es la familia en México seguimos teniendo mucho apoyo entre familias mucho compromiso todavía y creo que nos sostiene son hilitos se vuelve la red de protección final de personas que de otra manera acabarían en la calle y Estados Unidos creo que perdió esa red de protección perdió a la familia muchas de estas personas si tuvieran un mejor núcleo familiar o social o de amistades probablemente eso es lo que evitaría que terminaran en la calle también el hecho de considerar una idea que sea creo yo que que compartido como algo muy positivo es el hecho de decir que como Estados Unidos es un país de muchos inmigrantes no hay no hay familias tan longevas como por ejemplo en México o en otros países en donde ya hay una longevidad en el linaje que te permite precisamente ser una red de protección para las personas que caigan seguro seguro totalmente y estamos estamos viendo por ejemplo que una una si estamos de acuerdo que los latinos y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos están cabrón cada vez tienen más influencia cada vez tienen más poder ¿cuántos latinos hay como 30 40 millones? según yo son 30 40 mexicanos creo que si no me falla creo que son 60 o 70 latinos en Estados Unidos y puros mexicanos son entre 30 y 40 los mexicanos son el 24% de la población en el 2009 los mexicanos americanos son el 11.3% de la población y el 61.5% de todos latinos 75% 71% de los mexicanos americanos son nacidos en Estados Unidos si Estados Unidos tiene 300 millones de personas son como 350 mil latinos no perdón mexicanos en Estados Unidos son como 35 millones si si señor 38.5 38.5 38.5 millones hay 40 millones de mexicanos añádele otros 20 más de latinos se terminan siendo 50 60 millones la influencia cada vez es más grande que traemos me voy a incluir que traemos de diferencia creo que traemos mayor resistencia creo que somos más trabajadores resistencia que te refieres a los trabajos duros creo que somos resistentes creo que le damos para adelante creo que soportamos el dolor creo que soportamos por qué por cultura o por algo cultural tiene que ser desde el pasado tiene que ser un tema cultural que se fue no sé no sé qué todo tenga que ver con la conquista etcétera por ejemplo es increíble la cantidad utilizando en lo mío que es el fútbol soccer y el deporte es increíble la cantidad de entrenadores que cuando te hablan de las cosas buenas del jugador mexicano te hablan de su capacidad de recibir órdenes ya o sea el mexicano se sabe someter a un patrón y si ese patrón es culero lo sabe sacar adelante por lo mismo creo yo que también hay tan buenos boxeadores en México porque necesitas mucho esa habilidad la relación que tienen los peleadores coach es mucho de recibir órdenes o sea no cuestionas al coach simplemente lo sigues y te vuelves esta maquinita que acepta ciertas órdenes y genera atletas de alto nivel y la otra cuestión que es muy lamentable a mí la verdad a mí me gustaría a mí me gustaría que cada vez menos mexicanos tuvieran que ir a Estados Unidos porque eso significaría que las cosas están mejorando en nuestro país estás de acuerdo y hay un error que se comete terrible que es de creer vamos creer que se van los más necesitados o los más urgidos o los más problemáticos cuando realmente creo que es diferente creo que los que se van son los más valientes entonces pierdes una fuerza de trabajo como país importante son los más ambiciosos los que se tomaron el riesgo de irse para allá y eso está obviamente te acabas quedando con los que no que con los que en las mismas circunstancias no tomaron ese riesgo exactamente y entonces Estados Unidos termina disfrutando por así decirlo brindándole una oportunidad a toda esta fuerza de trabajo a toda esta valentía a todo este valor a toda esta entrega a toda esta ambición que nos hace falta en México esos 40 millones de mexicanos nos están faltando acá y eso sumado a la fuga de cerebros que es gente que se va en una situación completamente distinta a estos que nos referimos pero también la gente más brillante que en México aspira a irse a Estados Unidos y no solamente perdemos entonces a la gente más valiente sino que también a la gente que intelectualmente quizás sea más capacitada para estar en México y también hacen falta y sí hacen falta definitivamente y Estados Unidos lo tiene creo también que Estados Unidos sabe muy bien que en una vamos creo que en una potencial en una especie de guerra mundial o algo así que yo insisto que no bueno yo creo que no va a suceder aunque mucha gente dice que cuando sucedió la segunda guerra mundial se creía que ya no iba a pasar y de repente pasó eso es lo que he escuchado o he leído por lo cual no tendríamos que confiarnos que en estos tiempos no pudiera pasar de hecho estuvimos coqueteando con la posibilidad recientemente con lo de Ucrania y Rusia que para mí fue un mal cálculo de Putin y de hecho incluso el no considerar que no podría pasar lo hace más peligroso lo hace más peligroso y aparte es basado en nuestra vida o sea que el hecho de que nuestra vida la paz sea algo común pero es algo que si te vas a la historia de la humanidad no es nada común o sea si abres un poco más el lente y tomas una decisión considerando un poco más tiempo te vas a dar cuenta que puede ser muy probable o sea es un sesgo reciente el hecho de que estemos en este ambiente prolongado de paz que esperemos que se quede y bueno a nosotros porque si hay otros pueblos que han tenido conflictos más recientes que están como más habitual habituados o acostumbrados existe obviamente personas en el mundo que están malamente acostumbrados a estar en un conflicto constante a mí otra cosa que también me cuestionaba es que revisando como las fechas de las anteriores guerras me doy cuenta que había grandes periodos en donde no pasaba nada mucha gente cree que hoy como que ya se tranquilizó el asunto al menos porque ya hay otras cosas que toman el lugar en la agenda me explico otros temas y se cree como que ya se tranquilizó pero si revisas las fechas de las otras guerras había periodos inclusive de meses y años en donde no pasaba nada y de repente pum pasaba escalaba si te vas al surgimiento de la primera guerra mundial están estos eventos aislados como por ejemplo cuando Hitler sorprende a Gran Bretaña creo que fue cuando invadió Francia que habían firmado un tratado y que justamente resigna el primer ministro de Inglaterra y entra Winston Churchill cuando Alemania rompe el tratado que había hecho con Gran Bretaña de no generar paz y eso obviamente fueron tres o cuatro años de Inter en donde las cosas parecían ser arregladas porque se tenía este conflicto pero esos conflictos también existen presentes esos tratados existen presentes de que también se rompen y con estos eventos aislados cambia completamente el panorama también creo Robert que pudiera suceder de estas cosas que suenan raras y que suenan lejanas pero que no creo que estén tan lejos como se piensa es por ejemplo una unificación de Norteamérica qué tan lejos o qué tan cerca pudieras ver tú eso el que se unifique Norteamérica digo ya hay conceptos que más o menos lo adelantan un tratado de libre de comercio por ejemplo lo puede adelantar empiezas a ver cuestiones deportivas como esta onda de CONCACAF CONCACAF o esta posibilidad de que se unan diferentes ligas de distintos países y al final de cuentas alguien puede decir bueno qué necesita Estados Unidos de nosotros no wey Estados Unidos necesita nuestra gente nuestra mano de obra es fundamental y si tú se pones a pensar en una guerra de dónde de dónde crees que saldrían tantos soldados probablemente saldrían de nosotros y no nada más eso la guerra o la competencia entre países también es cultural México es muy rico culturalmente hablando muy rico geográficamente hablando es muy rico también tenemos lugares fantásticos tierra maravillosa diferentes altitudes diferentes climas diferente tipo de tierra diferente tipo de personas todo eso sería bastante atractivo para ellos también y tú piensas que tiende el movimiento a generar un solo país a nivel mundial no solamente en Norteamérica yo creo que la tendencia nos está llevando a otra vez estos espacios como cerrados entonces creo que dentro de esa expansión pero cerrados pero no interconectado entre ellos viviendo en un mundo aparte son soberanos o crees que va a existir un meta orden dentro de estos estados aislados es que a mí me parece que la idea esta idea general o tan global como de un solo gobierno o sea esta idea como de un gobierno mundial o una sola moneda creo que es bastante creo que es hasta inocente creerlo y creo que es demasiada ambición pues es demasiado es demasiado ambicioso creer que se puede regular todo esto bajo un mismo gobierno cuando en realidad somos tan distintos somos tan diferentes en un solo país muy diferentes en un solo país pero no crees que somos mucho menos diferentes de lo diferentes que éramos antes por precisamente el estar en contacto con estas piezas de contenido que te acercan y te humanizan a las demás culturas definitivamente sí por eso el mundo digital es una gran herramienta de porque te acerca a vamos hay una posibilidad de que termines viendo lo mismo que a lo mejor están viendo en otro lugar pero al final de cuentas chécate los únicos eventos o noticias o acontecimientos que realmente nos unifican como sociedad o como humanidad son los mismos que hubieran pegado en la época de la televisión una guerra es una guerra una gran protesta o algo por el estilo y si te puede acercar pero al final de cuentas creo que el punto final de todo esta de toda esta guerra cultural que existe puede ser como bueno tú quédate con lo tuyo yo me quedo con lo mío sí vamos hasta agree to disagree agree to disagree hermano y yo no me voy a meter en lo tuyo pero tú tampoco te vas a meter en lo mismo que hoy por ejemplo hay muchos en Estados Unidos que se quejan de que hay mucho intervencionismo de otros países a través del mundo digital y muchos de esos otros países dicen güey es que Estados Unidos es lo que tú nos has hecho durante todo este tiempo tú has tratado de intervenir en nosotros a través de tus películas a través de tu maquinaria publicitaria a través de tus guerras a través de tus bases y ahora te lo estamos haciendo de alguna manera a ti y te estamos haciendo lo mismo y qué es lo que está pasando pues se está quebrando más la sociedad y se están haciendo más grandes las brechas tú ves por ejemplo la película de Rocky 4 la que pelea contra Iván Drago esa escena final de los rusos casi casi gritando Estados Unidos Estados Unidos es una práctica constante que Estados Unidos le hacía al mundo y ahora que se lo están haciendo Estados Unidos es cuando lo identifica también el control sutil que tiene Estados Unidos con el mundo en tener las bases geográficas de las redes sociales es algo gigante o sea el hecho de decir Estados Unidos poder presionar a otro país diciéndole que le cancelen cierto acceso a cierta red social es una presión que tiene el potencial de realmente desestabilizar un país y no se entiende mucho ese poder pero es un poder sutil que está presente constantemente totalmente y que también cuando se la aplican o parece que se la están aplicando también es motivo de algarabía como está pasando con TikTok claro esta idea de que TikTok es un método de control de China para pendejar a la cultura estadounidense por el algoritmo y la cantidad de sugerencias que les arroja ¿tú crees que eso tenga algo de cierto? porque está ese debate está ese debate de que si la gente en Estados Unidos consume el contenido que consume porque es lo que naturalmente gravita y la aplicación simplemente lo explota o si realmente hay una agenda por medio intentando meter un cierto tipo de contenido yo te cuento mi experiencia con TikTok soy un alto consumidor de TikTok y el algoritmo me resulta me resulta aterrador en lo agresivo que es es muy directo a mí en mi algoritmo de TikTok en su mayoría me salen yo vamos yo sé lo que me sale y me salen me salen mucha basura y también me salen cosas muy raras así muy interesantes y cuando yo estoy 20 minutos o 15 minutos consumiendo mi TikTok moviendo 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 yo hago un repaso de las cosas que me salen y digo este soy yo o sea no tengo por qué no tengo por qué ponerme no tengo por qué esconder y decir es que me quieren meter mugrero no eso es lo que te gusta mi hermano si te sale si te sale puro Luis R. Conríquez es porque te gusta esa música si te salen cosas de drogas es porque te atrae algo de ese mundo si te salen muchas chicas o muchos chicos es porque bueno andas pero vamos a irnos un paso más atrás por qué te gusta lo que te gusta o sea por qué crees tú que eso fue una gravitación natural o simplemente la corriente de los medios que consumes y la información que consumes está orientada para que caigas en ese gusto sí sí nos fuimos construyendo desde pequeños en mi caso yo soy víctima total del boom de los noventas la explosión del marketing la explosión de la mercadotecnia Michael Jordan las películas Pamela Anderson Carmen Electra eso es lo que a mí me hizo eso es lo que a mí me formó la televisión tanto la local como la nacional como la internacional como la de paga y de ahí vienen todos estos estímulos lo que uno va conversando es más no se puede calcular de dónde vienen tantas influencias para lo que uno es y qué es lo que para mí hace esta madre que es el TikTok pues simple y sencillamente capitaliza lo que tú ya eres entonces creer que son los chinos apendejando a la sociedad de Estados Unidos me parece medio soberbio como como si no tuviera suficiente cagada en el cerebro para que el algoritmo de TikTok no te lo pusiera a lo que voy a como si no pensaras como si no hubieras visto suficiente mierda o no te atrajeran suficientes cosas como para que no te salieran ahí TikTok ni siquiera estuvo presente en la construcción de por qué te gusta lo que te gusta qué es lo que estás viendo en TikTok pero tú crees que por ejemplo el contenido que te arroja el algoritmo es distinto en China y en Estados Unidos o sea si yo fuera la misma persona con los mismos gustos y viviera en los dos países tendría el mismo algoritmo tú te refieres a esta teoría de que dicen que el TikTok en China es como educativo hay esta teoría de que dicen que el TikTok de este lado del mundo es puro mugrero no sé qué tan cierto sea pero sí a eso me refiero yo siento que no ok yo pienso que no la conozco igual la teoría que tú la respeto no sé qué tantos vínculos tiene TikTok por ejemplo con el gobierno chino o sea también es debe de tenerlo nadie nadie te deja operar si no estás con ellos y si no te desaparecen un rato como la tenista o como el Jack Ma ¿has visto eso que las desaparecen? qué locura y luego de repente sale un mensajito en las redes el típico a la tenista no lo he visto pon a la tenista ¿cómo se llama? pon tenista china desaparecida tenista china desaparecida ahí está güey la primera y pon noticias Peng Shuai se llama vete a noticias para ver como las últimas actualizaciones mediante una entrevista Peng Shuai reveló los detalles sobre su supuesta desaparición en China Peng Shuai deportista de nacionalidad china sostuvo su primera entrevista en un medio internacional luego de reportar su desaparición en su país y que se haya especulado en redes sobre la relación forzada que había tenido con un dirigente chino en ese sentido la tenista de 36 años contó su verdad la charla nunca sufrió una agresión sexual o sea básicamente ella denunció a un funcionario del gobierno chino o algo así eso fue lo que pasó y entonces de repente la desaparecieron un rato la denunció lo denunció por agresión sexual exactamente lo denunció por agresión sexual y pasó lo mismo con el güey de Alibaba con el señor de Alibaba Jack Ma creo que se llama Jack Ma que estuvo desaparecido un rato también y de repente aparecen estos mensajes de oigan perdón no estaba desaparecido nadie me tomó la fuerza etc cuánto valdrá este vato ya para que tengan ya para que él sea un jugador menor en el juego y que lo puedan desaparecer te habla del tamaño de la cancha ¿no? sí señor cuánto valdrá Jack Ma miles de millones de dólares reaparece después de tres meses desaparecido el magnate alejado de los focos después de que las autoridades de China comenzaron una campaña contra las empresas ha participado temáticamente en un acto de fundación no estaba muerto tampoco de parranda se mamaron Jack Ma fundador de Alibaba y una de las mayores celebridades de China ha reaparecido hoy tras casi tres meses en parado desconocido no mames el magnate se había mantenido alejado de los focos después de que una de las autoridades del gigante asiático comenzara una campaña contra él y sus empresas no mames entonces ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que me da? aparte que este güey fue bastante retador porque ¿viste el último o uno de los últimos eventos de Elon Musk que en Texas? que fue un evento mira para cerrar con Jack Ma vale 26 mil millones de dólares ya para que un gobierno tenga la capacidad de desaparecer a un hombre de tal magnitud te habla del tamaño del juego que se está jugando o sea 26 mil millones de dólares estás hablando que es un top 50 no top 20 de ser del mundo hace poco que me tocó platicar con Salinas que vale está como en 13 mil 300 que después él dijo que las listas de Ford no sirve para nada es el 3 más rico de México y es el 150 del mundo o sea 26 mil millones yo creo que debe estar en top 20 y esos shows por ejemplo esa foto que sale ahí ya lo ves que sale vestido como de Michael Jackson con unas carrilleras esos shows fueron bastante desafiantes para el gobierno porque se ponen ellos en un estatus como de pues como de secta güey o de dioses ¿qué shows qué se trata este show? pues digamos que presenta un hace un reporte anual como lo hace Apple o como lo hace Tesla o como lo hace Microsoft y regularmente es con su fundador o con su CEO o lo que sea nada más que creo que Jack Ma fue uno de los primeros en llevarlo a un nivel supremo o sea eran shows shows demasiado espectaculares y todo era alrededor de él bailaba se disfrazaba cantaba etcétera entonces creo que llegó a ser esta figura o sea incluso más que los de Apple más que los de Elon Musk más yo creo que o sea él lo que hemos visto últimamente de Elon creo que es mucho de los eventos de este hombre ese concepto de la presentación de shows sale de Apple según yo sí y Jack Ma lo agarra y lo lleva en esteroides a otro nivel lo puso en esteroides estilo Elon Musk estilo Iron Man por ejemplo estilo Iron Man exactamente eso es entonces a mí que me preocupa un poco como ato las cosas a que tú ves de este lado del mundo que hay demasiada propaganda en contra de los millonarios y hay como mucha propaganda para generarle odio al que tiene sin ni siquiera saber qué hay detrás del que tiene o sea ni siquiera sabemos si el dinero fue bueno si el dinero fue malo si el dinero lo trabajó él si el dinero es heredado hay una especie como de contaminación alrededor del que tiene el que tiene lo estamos todo el tiempo atando con el tiranismo es un tirano es un abusivo si tiene es porque se lo dieron o si tiene es porque hizo trampa y entonces toda esta generación de hacer a la gente que tiene dinero convertirla en el enemigo pues me parece que puede ser la preparación para llegar a este tipo de totalitarismo claro para que entonces cuando llegue un momento en el que yo tenga que frenar o en el que tenga que desaparecer a uno de estos multimillonarios nadie va a decir nada porque van a ser ya el enemigo público claro si totalmente lo estoy hateando lo estoy hateando lo estoy hateando estoy en contra de él entonces cuando de repente llegan estas regulaciones que son totalitarias y que invaden totalmente nuestras libertades como ya lo hiciste enemigo público ya no hay un ya quien el curita ya no duele cuando lo quitas es más inclusive hay una posibilidad que hasta la gente te lo celebre claro que digas si que bueno que lo bajaron y eso es muy mediocre y me empieza a lastimar un poco y me empiezan a preocupar como empieza a meterse este chip tan mediocre en una buena parte de la sociedad definitivamente eso está relacionado a la poca movilidad social que pueda haber ahora estaba platicando justamente con Mateus Ruzarín que es me estaba platicando un poco de me platicó la historia de la filosofía en su podcast pero me empezó a platicar como antes los griegos y me hablaba específicamente de la academia de Platón antes valuaban mucho el ser tanto atractivo físicamente como intelectualmente como tener una cantidad importante de riqueza y que después con el paso del tiempo se empieza a desvirtuar y él lo relacionaba mucho con la religión católica y lo relacionaba mucho como una manera de tú tener eso es populismo puro porque tú estás dándote un problema muy sencillo para una solución muy sencilla a un problema bastante complicado entonces se genera de esta poca movilidad social y se genera también de este resentimiento que es una respuesta muy fácil a un problema que es mucho más complejo entonces la gente se lo compra y es una salida fácil de alguna manera y es una nos gusta mucho comprarnos nos gusta mucho comprarnos justificaciones justificar lo que no hemos podido hacer justificar lo que queremos ser pero en realidad no somos y nos vamos entonces llenando de estas excusas nos vamos llenando de factores externos en lugar de factores internos por eso yo no puedo esto o por eso esto no me ha pasado a mí y empieza desde cosas tan pequeñas como sobresalir o no sobresalir en un trabajo o sobresalir o no sobresalir en la escuela y todos estos factores externos por más que existan o hayan existido y por más cruel en que sea por más crueles que sean si están afuera de ti mismo a mí me parece que termina siendo una especie de excusa termina termina jugando como excusa y ahorita que hablabas de este de este movimiento de generar figuras antagónicas en las personas que tienen mucho dinero ¿de dónde crees que se motive eso y quién crees que lo pudiera estar generando los gobiernos directamente? me parece que sí porque de alguna manera cuando una persona es exitosa a alto nivel y puede generar riqueza pues empiezan a tomar como posiciones de gobernantes se pueden hacer como el presidente de su propio mundo por así decirlo meter sus propias ideas sacar a personas adelante van creando vínculos de agradecimiento con las personas que han trabajado en sus empresas que han trabajado para ellos etcétera y creo que es una medida de control de los gobiernos o sea todas estas grandes figuras se vuelven como pequeños gobiernos o pequeños gobernantes figuras de influencia en buen rango en la sociedad entonces tenerlos controlados o tenerlos apestados creo que es una medida repito de control por parte de los gobiernos para quitarle un poco de peso al factor de identidad que podría ser pertenecer a esa empresa porque mucha gente científica a lo mejor más con trabajo en esta empresa o pertenezco a cierto país si estas figuras tienen una reputación muy alta entonces de cierta manera el dañarlas quita un poco ese valor que le puedes dar a pertenecer a estos mini gobiernos sin duda sin duda y vamos no sé creo insisto creo que está 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 llevándonos está llevándonos a un punto peligroso solamente diría así ahorita que estábamos hablando de las ciudades estas que compran los multimillonarios me empezó a como entretener la idea de de qué pasaría si generan estas proto ciudades estos multimillonarios se acaban siendo muy efectivas eventualmente pueden adoptar ese mismo modelo otros países y estos metamillonarios o megamillonarios le entran como socio a los gobiernos y se generan como estos prototipos en las ciudades de lo que podría acabar siendo el algoritmo que rige el mundo es que puede puede suceder claro que puede suceder y creo que no está insisto tan lejano no se necesitan tantos movimientos para que algo así empiece a suceder porque al final de cuentas esto creo que he escuchado que es algo que tú lo conversas mucho al final de cuentas todo en donde estamos parados es un grupo de personas que se puso de acuerdo en que algo valía algo eso es todo güey esa es para mí la historia de la humanidad desde que comenzamos entonces hay mucha gente que batalla para entender en general estos detalles como de las criptomonedas o del bitcoin o de los nfts y al final de cuentas por más tecnología moderna o avanzada que esto sea no deja de tener el core el centro de la idea es lo mismo que nos hizo evolucionar desde la edad piedra es un grupo de personas puestos de acuerdo de que algo vale algo increíble es lo más avanzado en tecnología lo puedes puedes quitar toda esta no paja pero toda esta construcción moderna alrededor y lo puedes resumir al punto primario de la humanidad es un grupo de personas puestos de acuerdo en que algo vale algo cabrón y creo que ese puede ser el rescate y esto puede ser clave sobre todo para las personas más veteranas que nosotros aquí puede ser clave esto lo tuve la oportunidad de compartirlo en una junta de trabajo en el mundo de la televisión yo creo que una de las opciones no es la única creo que una de las opciones que tiene la televisión es recuperar esta esencia de un grupo de personas puestos de acuerdo en que algo vale algo que es dime que es el tú tú entiendes salirse un poco de la competencia práctica e irse más por esta idea de que si nosotros nos ponemos de acuerdo de que esto vale la gente va a preferirnos sobre la practicidad de otras herramientas eso es recuperar esa idea porque al final de cuentas tú entiendes o sabes lo que es el rating si pues bueno lo entiendo muy lejanamente es un sistema de puntos que mide cuánta o a qué te refieres exactamente eso se entiende pero entiendes cómo se obtiene por entrevistas o por te han contado creo que tú me dijiste alguna vez bueno hasta los que estamos adentro del negocio y hasta los que hemos ido a estos convenciones de IVOPE en la playa o aquí hacen una en Santiago hace mucho tiempo hasta los que hemos ido a esas convenciones no terminamos por entender esto es que no hay forma de poder generar una medida o sea una medida fidedigna de cuánta gente está viendo la televisión porque entonces te dicen que son estas cajas repartidas en hogares en donde hay las diferentes demografías y que entonces cuando se sienta la niña de 15 años le pica un botón entonces el aparato sabe que lo está viendo pero eso es real pues es que yo no he conocido a nadie que la tenga eso yo también he escuchado esa historia pero yo creí que era de los 60 pues no sé si en algún momento llegó a serlo así como es ahora es a través del satélite como es yo creo que es una estimación sacada del culo por una empresa que tiene una autoridad que le permite hacerla que es entonces el rating es algo que un grupo de personas nos pusimos de acuerdo para darle un valor pero ahí y entonces empieza a hablar del rating el rating el rating el rating el rating entonces la gente es güey tiene un chingo de rating es el programa con más rating que es el rating es algo es el dinero es algo que muchos nos pusimos de acuerdo que valía si no porque también el rating tú lo tú lo lo tomas en cuenta no solamente porque es una medida de que de que entre más de que entre más rating tenga mejor sea sino que es como una una manera de tú de cierta manera extrapolar o outsourcear la decisión a la mayoría de las personas y es bueno más que el rating es si la mayoría de las personas están viendo esto yo lo voy a escoger ver o sea tampoco es como una medida arbitraria en donde es una es un puntaje que nos pusimos de acuerdo que era muy importante tiene que ver mucho con la cantidad de gente que prefiere cierto programa y que no entonces dices bueno si muchos lo prefieren pues yo también lo prefiero vamos pero al final de cuentas lo que lo que lo que quiero trasladar es que la mayoría de las personas reconocemos al rating como una herramienta de medición como lo es el dinero una herramienta de medición de darle un valor a algo es igual con el rating el rating le da un valor a algo y a lo que a lo que busco llegar es que al final de cuentas tiene un valor enorme para mucha gente que ni siquiera entiende como se obtiene pero nos pusimos de acuerdo y llegamos todos socialmente a la idea de que el rating es el que mide pero es que si sabes cómo funciona nada más que te dices bueno a ver explícalo ahí es donde te das cuenta que tienes un ignoro como que entiendes la conclusión pero no el razonamiento detrás el rating creo que todo mundo sabe que está relacionado con cuánta gente está viendo pero pero qué te hace pensar que entiendes por ejemplo o entiendes de dónde sale el dinero o cómo sale el dinero por qué los países imprimen e imprimen dinero hay alguna detrás de y qué hace que de repente dejen de imprimir o luego no impriman ellos mismos sacan el dinero claro y nosotros estamos todos puestos de acuerdo que entonces con esto nos vamos moviendo y le vamos dando valor a las cosas pero el beneficio que tiene el dinero es o sea te abre una posibilidad que tú puedes ver tangiblemente en este caso el rating no te abre una posibilidad simplemente te ahorra tomar una decisión pero y la la delegas vamos pero es una herramienta para obtener publicidad claro eso sí es una herramienta de bueno no sé creo creo que muchos creo que muchos de los que se puedan sentir a lo mejor un poco desajustados en este nuevo mundo a mí me pasa a veces no miento creo que podemos recurrir a los orígenes de la humanidad para sentirnos mejor y quedan mucho con los cambios digitales es decir no tienes que a huevo irte adaptando a todo esto si tú vives en esta si tú vas haciendo tus pequeñas sociedades en donde varios están de acuerdo en que algo vale algo tú puedes seguir adelante sin necesariamente adaptarte a este nuevo mundo es decir si tú decides relacionarte en un entorno en donde la familia es importante pues son un grupo de cabrones puestos de acuerdo en que independientemente de lo que se cuente alrededor del mundo todos aquí estamos puestos de acuerdo en que la familia es importante y si a veces tú sientes a mí esto es algo que me pasa mucho el fútbol ya no es tan importante como era antes es importante todavía pero ya no es tanto como antes coincides con eso definitivamente va bajando se van fragmentando los contenidos las opciones etcétera y a mil algo pero crees que tú que para todos o simplemente tú porque has crecido o sea crees que para un niño de 17 años por ejemplo sería es igual de probable que sea tan fan como tú fuiste a los 17 años hoy en día es muy probable creo que hay menos fans porque tienen más cosas que ver y hay más cosas con que compararlo entonces creo que a nosotros nos tocó crecer todavía en una etapa Robert en el que pues es el partido a las 5 o es el partido a las 12 o es el partido a las 8 de la noche y como no había otra cosa que ver o que hacer le daba un valor supremo al asunto porque wey son dos horas en donde ya tengo algo que hacer dos horas en donde tengo algo que compartir en donde tengo algo en que interesarme algo en que entretenerme y hoy no es así porque el entretenimiento está todo el tiempo al alcance del teléfono celular o de cualquier plataforma al punto de que cobraban los partidos para poder escuchar o ver una transmisión como pay per view actualmente y me imagino que era un negociote en su momento ahora ya no cobran verdad a veces sí a veces no hay diferentes maneras de cobrar pero sí antes era casi era todos los partidos de la temporada regular y de liguilla al menos para nosotros sí en Monterrey en Monterrey para los regios sí que consumíamos esto y bueno qué tanto valían esas dos horas que pagabas exactamente lo que voy es qué nivel de fans había para que pudieran pagar por un partido de temporada regular y que sea el estándar y hablo específicamente del aficionado en Monterrey aparte pagabas como 500 pesos 600 pesos era un chingo es una suscripción anual era un chingo de algo más estás hablando cinco meses de Netflix por un entretenimiento de un juego de dos horas sí era una locura pero qué pero qué fue un grupo de personas puestos de acuerdo en que algo vale eso sí entonces a mí fue algo que a mí me salvó yo puedo decir inclusive que hasta me salvó mi trabajo Robert o sea llegó un momento en donde yo me desasocié del mundo regiomontano pues y empecé a construir allá mi onda en Ciudad de México en donde el fútbol vale menos porque aquí vale más en Monterrey definitivamente ¿sentiste tú esa diferencia marcada? güey empecé a empecé a deprimirme alrededor de mi deporte empecé a deprimirme alrededor de una de mis dos grandes pasiones de mi trabajo que son el fútbol deporte y el medio pues ¿y por qué era? porque no tenía con quién compartirlo güey porque no tenía con quién agarrar esa conciencia colectiva de esto vale esto con quién confirmar que sí vale eso eso ¿no? exacto porque si no tienes con quién rebotarlo güey o con quién rebotarlo ¿cómo puedes confirmar que vale lo que tú crees que vale si no tienes con quién compartirlo? a fin de cuentas eso es la palabra intersubjetivo es una red de subjetividades poniéndose de acuerdo en que algo vale algo y si no tienes a esa otra persona dejas se te empieza a olvidar porque necesitas ese rebote para que se genere esa cámara de eco ¿no? entonces yo yo lo que recomiendo y creo que esta puede ser insisto creo que puede ser la salvación en verdad cuéntenselos a sus viejos güey cuéntenselos a sus viejos mamás papás abuelos maestros amigos mayores que vean que están batallando porque todos estamos batallando para integrarnos en este nuevo mundo eh vayan a los orígenes de la humanidad y pónganse de acuerdo con un grupo de cabrones es decir si ustedes sienten que eh güey es que ya nadie habla de lo mismo o ya no tengo en dónde expresarme como yo me expresaba antes bueno encuentra tu club encuentra ese otro grupo de personas que seguramente existe al cual eh quiere mantener esa bonita costumbre que tú tenías o quiere mantener expresándose de tal manera en la que tú encuentra tu club encuentra tu mundo no necesariamente creo que el truco es que no necesariamente te tienes que adaptar güey o sea están estas frases como adaptarse o morir eh sabes esta onda como de evolucionar constantemente no necesariamente si tú ya encontraste lo tuyo puedes defenderlo claro puedes encontrar ese pequeño club en donde generes una interacción subjetiva una convivencia intersubjetiva una convivencia intersubjetiva leyes intersubjetivas pónganse de acuerdo encuentra ese que vea las mismas películas que coincida con el mismo entretenimiento que regresando al tema de la familia por eso son tan importantes las familias es precisamente ese club porque la familia es un club en donde los papás de cierta manera establecen las reglas pero tú creces perteneciendo a un club ya tienes un club donde si todo acaba valiendo más de bueno estoy todavía sigo siendo parte de este club y por eso esa red familiar se vuelve tan importante porque si no la tienes si no tienes una infancia o una familia en donde sentiste que formaste un club no tienes esa pertenencia a que si todo lo demás falla sigues estando en algún lugar ay cabrón eso es eso es ya para cerrar ahorita que ideas te entretienen que estás consumiendo en que estás interesado que estás leyendo consumo el gran show de la política ok consumo los deportes que me encantan ligado al entretenimiento y esa parte de mi trabajo mato dos pájaros de un tiro o sea me divierto sabes lo gozo lo disfruto y aparte lo capitalizo a través de mi trabajo eso es fantástico y de corazón lo digo creo que es algo a lo que todos tenemos derecho a aspirar creo que hay que buscarlo creo que hay que intentarlo un trabajo que realmente que genuinamente disfrutes y que te llenen capitalizar algo que te apasione capitalizar algo que te gusta creo que hay una mayor posibilidad dije solo mayor hay una mayor posibilidad de encontrar la plenitud claro la plenitud como humano hay una mayor posibilidad si está ligado pero no es el único camino porque yo conozco personas que son extraordinarias para dividir que entienden que van a ir a trabajar en un bloque de horario hacen su trabajo y luego tienen la capacidad de cerrar el libro claro desatender el asunto y seguir adelante si encuentran esa ese propósito ese significado en cosas que no son su trabajo a mí me preocupa un poco a veces Robert a nosotros que nos dedicamos al entretenimiento y que estamos inmersos en esta onda digital me preocupa un poco que no exista esa desconexión me preocupa un poco que no exista esa posibilidad de cerrar el libro la raza que nos autoconsideramos creativos siempre hemos como presumido eso no de no güey es que yo no puedo cerrar el libro todo el tiempo estás pensando todo el tiempo y el celular y el twitter y guardo ideas y verdad cosas ¿estás de acuerdo? todo el tiempo estamos así y siempre nos hemos burlado de los que ay güey pinche trabajo de 9 a 5 verdad y ya cerraste el libro y ya pero a mí me preocupa un poco esta onda como de hacer cosas en la vida para claro de que y creo que nosotros bueno sí 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 creo que yo puedo decir que lo llevo bien y tú seguramente también pero si hay gente que ya de plano son vamos tienen que hacer cosas porque es subirla güey es el ya como que llegar a ese punto de tener que hacer cosas para es donde me puede preocupar un poco y también ahorita que platicabas sobre el no poder apagar el switch así sí o sea suena a lo mejor muy divertido y muy bonito decir que tu trabajo te gusta y te llena pero realmente el no poder apagar el switch combinado con las expectativas irreales que se tiene actualmente el éxito hace que muchas veces generes contigo mismo una relación de amo-esclavo o sea tú te acabas volviendo tu propio esclavo porque realmente no puedes apagar el switch y estás constantemente trabajando yo por ejemplo batallo mucho para tomar vacaciones no puedo duro un día y ya necesito estar haciendo algo y es por lo mismo porque tienes una expectativa irreal de lo que deberías estar haciendo y al tú no tener un sindicato que te proteja de ti mismo te acabas explotando inclusive no tienes una estructura que te proteja de una bajada o sea en este caso eres tú si tú bajas y baja todo tu vida profesional y personal entonces eso es el riesgo constante tienes una ruptura amorosa tu vida profesional también va a estar muy afectada y cuando perteneces a un equipo más grande o cuando perteneces a una empresa pues permite que varias piezas puedan tener bajones porque otras están bien y luego cuando unas suben otras bajan y entonces todo se sostiene pues hay menos responsabilidad individual por eso es tan importante incluso en la vida creativa generar equipos porque te genera esa responsabilidad de de que tienes que hacerte dependiente de otras personas y que más personas están confiando en tu propio trabajo porque si pecas mucho de hacer las cosas tú siempre que yo todavía lo sigo haciendo pero antes pecaba todavía más te daban más esos bajones ahora que ya sé que hay gente trabajando en este proyecto que hay gente detrás de este proyecto que hay gente que también vive de este proyecto me genera a mí una presión distinta que me hace muchísimo más improbable de caer en un bajón así antes probablemente con algunas cosas que me hubieran pasado recientemente hoy no subo video ahora no ahora tenemos pues desde aquel creativo que grabamos que fue de los primeros de la temporada que arrancamos desde ese momento sin parar y ya generamos esta maquinita que sigue que ya trae vuelo pues pero bueno me preguntabas en qué me entretengo y a mí me encanta el gran show de la política y yo me me resisto y voy a voy a resistir lo más que pueda a seguir viendo esto como el gran espectáculo del planeta tierra para mí esto es un gran espectáculo es una gran puesta en escena cuando digo es una gran puesta en escena no me refiero a que esté todo arreglado me refiero a que es el gran show pues es una puesta en escena real es un gran reality show lleno de todos estos personajes de bandos de altas de bajas y a mí me gusta mucho verlo así no me gusta verlo por bandos no me gusta darle tampoco tanta seriedad sabes aunque entiendo que son cosas que repercuten mucho en la humanidad y que nos repercuten en el día a día si lo entiendo pero yo decido no verlo de esa manera tan seria yo decido verlo como entretenimiento más para mí eso es es el gran show político y seamos bien honestos a la manera en la que se dirigen en estos tiempos la mayoría de los gobernantes por qué no verlo como un gran show claro si a fin de cuentas es un gran show que nace de problemas reales como platicamos sobre el COVID que después acaban lucrando y generando distintas cosas como Black Lives Matter que son que generan un espectáculo a raíz de un problema real pero también ahorita hablabas del tema del entretenimiento que tanto problema es que ahora todo se considere como una pieza de entretenimiento porque se vuelve la métrica a la que todo está volviéndose creo que estamos encontrando ahí el entretenimiento creo que se está convirtiendo o se está resumiendo en algo que hacer o en algo que ver creo que al final de cuentas por eso creo que todo está cayendo en la categoría como del entretenimiento qué es lo que necesitas necesitas entretenerte qué es entretenerte entretenerte no necesariamente es divertirte o sí o tú sí lo tienes ligado a que el entretenimiento es divertido hay distintos tipos de diversiones pero creo yo que el entretenimiento sí debería ser pero cuál es la definición de entretener o de entretenerte no es clavarte en algo o sea entretente qué es entretente ponte a hacer algo ocúpate en algo clávate en algo enfócate en algo y creo que entonces todo se está resumiendo a que todo va a terminar siendo entretenimiento entretenerte si nos vamos a lo mejor a una visión un poco más fatalista es dejar de pensar en tu propia mortalidad por un rato sí güey escapar de tu cabeza es escápate de la realidad es escápate de la realidad Robert eso es eso es cabrón y eso es lo que estamos buscando todo el tiempo para bien o para mal pero hay cosas que no deberían o sea justamente el tema de la política o las noticias son no deberían ser una forma de entretenimiento porque justamente no quieres escaparte de la realidad sino que quieres conectarte el problema es que si se le mete esta capa de entretenimiento es incluso una paradoja ¿no? ok si se convierte en eso pero dime si no termina siendo entretenimiento claro sí 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 pero no debería o si debería porque son cosas muy serias porque si partimos de la idea de que entretenerte es escaparte un rato de la realidad y las noticias las consumes justamente para empaparte un poco de la realidad suena paradójico que sean noticias entretenidas el problema es que a lo mejor las noticias no son la realidad sí ese es el gran problema ese es el gran problema y eso pasa porque es un entretenimiento mira hay una noticia este está muy bueno no sé si no sé si viste todo el tema que sucedió con el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cuándo? ¿recientemente? recientemente no 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 el hijo menor del presidente López Obrador se llama Jesús Ernesto ok no sé si hemos platicado de eso antes le mandamos saludos a Jesús Ernesto es a toda madre ¿sí? ¿lo conoces? no pero se ve que es a toda madre se llama Jesús Ernesto Jesús por Jesucristo y Ernesto por Ernesto el Che Guevara ok está pesado el nombre pesado el nombre es un niño pilón o sea es es el hijo pilón por así decirlo es el hay una separación considerable entre los primeros hermanos y él que es el último de la familia del señor presidente ¿Obrador ha tenido varias esposas? no sé creo que no creo que solamente una la actual pues pero Jesús vamos imagínate estar viviendo lo que hoy imagínate estar ser ser hijo de este presidente a los 14 13 15 años que experiencia tan que experiencia tan fuerte claro sabes y es lo que está experimentando este pues este pequeño es un niño a mí me parece yo desde el desde que lo vi hace varios años desde que estaba muy pequeño es una estrella me parece que ese niño trae trae estrella creo que trae estrella creo que trae propósito creo que no es casualidad que cada vez que aparezca genera tanto genera más conversación que cualquiera de sus otros hermanos entiendo que los ligan con el tema de la casa en Houston y todas esas cosas pero estrella te refieres a una estrella en tema político en tema de qué de entretenimiento tal vez o sea es una persona viéndolo 100% bajo la lupa del entretenimiento que genera una atracción de las masas creo que genera una atracción de las masas y puedo apostar que en la vida real es un niño con ángel ya es un niño con estrella pues él se ve que es un niño peculiar en su manera de vestir en su manera de arreglarse lo cual también creo que le genera popularidad al asunto el detalle es que muchas veces nos adueñamos o nos sentimos con el derecho de atacar la parte personal de las figuras públicas claro y realmente dentro de su locura hace poquito le escuché a Cristian Nodal decía hey yo les regalo mi música o sea les entrego mi música mi música es para ustedes pero mi vida privada es es mía me explico entonces de alguna manera se entiendo se asume que al hacerte público pues se abre totalmente y es como si le diera un derecho de opinar a la gente lo que sucedió es que Jesús Ernesto trae un problema de sobrepeso fuerte engordó mucho recientemente recientemente o sea hoy que estamos grabando este podcast es un niño muy gordo es un niño obeso que es algo que es la chingada de estar ese tema que tu preadolescencia y tu adolescencia está documentada a nivel nacional y se vuelve una noticia eso está muy fuerte para el chavo y creo que la gente se está olvidando de ese detalle porque yo pasé por varios yo he pasado en mi vida por varios puntos de obesidad y en la adolescencia alrededor de esos 14 13 15 años tuve un problema de sobrepeso muy fuerte ok y me imagino vamos experimenté la presión del salón de la clase me explico del messenger de lo que te podían decir en la familia o en la casa o en el parque o cuando salías a jugar ahora imagínate experimentar esa etapa tan confusa con un problema de sobrepeso expuesto de la manera en la que él está expuesto total lo han criticado y se han burlado de él ferozmente en redes sociales despiadadamente en redes sociales como si se olvidara al grado de que es menor de edad es un niño tú decías el otro día dónde dibujar esas barreras o dónde dibujar esas líneas pues creo que una línea que se puede dibujar es la de la edad sí es que el problema también tiene que ver con muchos entretenedores actuales que precisamente utilizan su familia como unos personajes dentro del show que le están dando sus seguidores los hacen parte del reality exactamente y la audiencia se acostumbra a eso entonces cuando se topa con gente que no quiere hacer a su familia parte del reality la audiencia ya está acostumbrada a consumir a un creador de una cierta forma que es involucrándose en su vida porque muchos creadores así lo quieren pero no todos entonces te llega esa inercia de que la gente está acostumbrada a consumir la familia la gente que consume o que sigue y te cae a ti aunque quieras o no o sea por eso existe ese morbo genuino y por eso tampoco hay mucha cruda en documentar la vida de una figura pública porque hay muchos presentes de gente que así lo quiere cierto y se normaliza se termina por normalizar y te empiezas a o tienes tú esa idea de que esa persona está acostumbrada a esa persona eso es lo que quiere esa persona muchas veces hasta crees que es un acto pero no lo es te empiezas a dar cuenta que hay gente que no está involucrada en ese acto y que realmente quiere mantener esa parte privada y no lo está haciendo como una manera de hacerse más misterioso sino que realmente no quiere su vida privada expuesta ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente de México? No tengo idea ¿Tú? ¿Te vale madre? No me vale madre pero o no quieres o no vamos No me vale madre me interesa saber tu opinión pero no no estoy suficientemente sumergido ahorita en el mundo político ni en la vida política y de lo poco que sé no me queda claro cuál sería el próximo presidente Yo creo que el próximo presidente de México debe de ser Marcelo Ebrard es lo que creo es más en teoría por mi nivel socioeconómico por el lugar donde crecí por los amigos que tengo por el trabajo que tengo yo tendría que ser un hater de Obrador o sea yo no tendría que tener afinidad con López Obrador pero me es a veces difícil que la gente me comprenda que a pesar de todo esto tengo cierta afinidad por el proyecto del señor y creo que un mensaje tan fuerte como el que él ha mandado pues y esta polarización que ha sucedido creo que era necesaria para que naciera una nueva clase política de México o sea yo creo que eventualmente la derecha por llamarla de alguna manera va a retomar el poder y yo quiero que así sea o sea creo que eventualmente en unos en unos mandatos más creo que eventualmente probablemente el PRI termine retomando el poder retomando el gobierno pero creo que después de estos años con López Obrador y después de todas las cosas que han sucedido yo sí creo que viene una clase política diferente yo sí creo que el mensaje sobre todo en el tema de la corrupción creo que sí se está logrando creo que sí se está cheiqueando la clase política de México y esa es la razón por la cual yo creo que sí tenía que ganar López Obrador para que los antecesores tuvieran realmente una lección me explico y una lección no necesariamente es ir a la cárcel o algo por el estilo una lección simplemente es ve lo que sucede ve el cambio tan radical que sucede cuando no haces bien las cosas o decirte date cuenta o sea la gente ya se dio cuenta que se pasaron de lanza durante un periodo y por eso está votando diferente el día que regreses a esa posición de poder más te vale que no cometas las mismas fallas del pasado porque entonces vamos a estar en un círculo infinito entonces a lo que te refieres con la nueva generación de políticos es esos mismos de derecha pero considerando que eso es una posibilidad correcto y quiénes crees que sean los líderes de esos movimientos justamente digo hablando de la derecha me tocó platicar con Ricardo Salinas recientemente y dije que una de las preguntas que se me pasó que creo que te lo dije esa vez que fuimos a estar con Adel Marcelo que se me pasó preguntar era si tenía intenciones o ambiciones políticas bueno ayer el güey me contestó en Twitter que se había topado mi video en donde platicaba precisamente eso y dice que él no tiene intenciones políticas lo cual está curioso digo obviamente me manda este tweet que dice Roberto estaba viendo este video y dice que se quedó con las ganas de preguntarme si tengo intenciones políticas le contesto esto no tengo ninguna intención en involucrarme en la política mucho menos tengo necesidad pero bueno a lo que me refiero es que crees tú que este tipo de perfiles se van a prestar para ser esta nueva generación de políticos de derecha a la que te refieres o quien crees que la lidere creo que va a ser una creo que va a sentir una va a ser una derecha o un capitalismo con mucha más conciencia creo que se va a tratar de emparejar un poco la desigualdad social y económica en México que es una realidad y que sinceramente en el norte es muy difícil percibirla es muy difícil darte cuenta de esa desigualdad cuando vives en alguna ciudad o en algún estado del norte pero en verdad del centro hacia el sur y sobre todo en el sur es bastante palpable es bastante claro que existe creo también que todas me llama mucho la atención la ingenuidad de este mundo fresa por así decirlo al que pertenezco esta ingenuidad como de no entiendo lo que está diciendo el presidente o no me está hablando a mí el presidente entonces automáticamente digo que es ridículo y lo satanizo totalmente y digo que es absurdo bueno lo que pasa es que hoy tenemos un presidente que nos guste o no le habla más al pueblo le habla más a la mayoría que a nosotros y veníamos de muchos presidentes que realmente nos hablaban más a nosotros que al pueblo entonces creo que eso está fallando un poco también en la comunicación el concepto de la mañana era tú como la ves a mí me encanta que el presidente te dé la cara todos los días me fascina aunque sea una forma a veces para no dar la cara pues es que siempre está ahí o sea dar la cara es él está él está parado ahí y él te está dando la cara y pase lo que pase un día antes sea algo tan fuerte y tan bochornoso como no sé el metro que se derrumbó en la Ciudad de México o sea algo tan positivo o sea algo tan banal como un logro deportivo lo que sea un escándalo una noticia él se presenta y te da la cara todos los días y me parece que eso es un valor que eso tiene un valor independientemente de lo que se diga que a veces hay unas muy buenas y a veces hay unas muy malas pues sabes creo que eso tiene un valor que tampoco se ha medido pero sinceramente sinceramente si la transición no es a través de Ebrard creo que perdería mucha fuerza mi teoría de esta transición o de esta transformación que se le llama le llaman 4T es una transformación y creo que la transformación toma tiempo en darse la transformación o la transición por así llamarlo es ir de un punto hacia otro punto que es lo que me daría mucho miedo que pasara no miedo pero que es lo que no quiero que pase no quiero que caigamos en este juego de fuerza hacia un lado y fuerza hacia el otro lado sabes vamos si ya ganó este presidente cargado hacia un lado y hacia un sector la lógica te puede indicar que eventualmente va a llegar alguien con la misma fuerza hacia el lado contrario la lógica te dice eso entonces puedes decir bueno efecto Trump efecto Bolsonaro en Brasil efecto Brexit etcétera puede ser yo confío en que no se va a llegar a ese punto en México aunque a lo mejor las probabilidades no están de mi lado entiendo eso y creo que es para que eso no suceda creo que es clave que venga alguien de transición que venga alguien en medio que venga un híbrido que acentúe un poquito más o que difumine un poquito más esa transición ya nos fuimos a este lado ahora necesitamos a alguien que nos lleve un poco en medio no queremos dispararnos de inmediato al otro lado ni tampoco queremos seguir tan metidos en este lado necesitamos alguien en medio necesitamos un puente y yo no encuentro mejor puente en este momento que Marcelo Ebrard es como un güey fresa con ideología un poco más de izquierda es alguien que ha sabido ser exitoso con los partidos de derecha y con los partidos de izquierda entonces es alguien que durante mucho en muchas cuestiones que el presidente López Obrador no puede manejar por la barrera del idioma lo hace él inclusive en la cumbre de las Américas en donde López Obrador no se presentó en protesta por la exclusión de Cuba Venezuela y no sé qué otro país el que se presentó a nombre de México fue Ebrard y me parece que tuvo una destacada participación porque llevó supo trasladar un mensaje desafiante del presidente supo suavizarlo un poco envolvérselo correctamente y ponérselo en la boca a los grandes gobernantes de las Américas entonces él ya trae esa experiencia él ya trae ese roce si tú dices oye Obrador es muy nacionalista o es muy soberanista bueno Ebrard seguramente trae algo de eso también pero ya nos demostró que tiene las habilidades para odiarse con los globalistas y puede tener esa dualidad que ese es México cuando tú le preguntas a la gente de México qué te dicen de los mexicanos que los mexicanos se llevan bien con todos México creo que tiene que ser ese país no se puede ni pelear con China ni mucho menos con Estados Unidos no puede tomar bandos no estamos para tomar bandos estamos para ser punto de encuentro México pues y creo que Ebrard es ese punto de encuentro si es alguien como Claudia Sheinbaum por ejemplo creo que sería quedarnos estancados en la presidencia de López Obrador ya necesitábamos el estilo de Obrador ya se dio el golpe pero necesitamos empezar a movernos hacia el centro y quedarnos con ella me parece que sería envolvernos otra vez en mucho simbolismo mucho simbolismo etcétera por eso creo que que Ebrard puede ser una una buena transición poco a poco hacia donde todos queremos llegar tú estando en una en una televisora muy grande y estando involucrado en el mundo del fútbol y también estando interesado en el mundo de la política sientes que en algún momento se usa como una pantalla de humo como una bomba de humo para ciertas cuestiones políticas o no te ha tocado a ti ver eso primera mano el utilizar a lo mejor algún partido de fútbol para o coordinar coordinar acciones en el tema del gobierno con un calendario futbolístico que de cierta manera acapara los medios lo que yo te diría es que muchas de las cosas que se cuentan son grandes coincidencias en muchas ocasiones pasan que de repente en tal semana que había tal partido etcétera digo no estoy insinuando que premeditado puede ser que pues obviamente el gobierno sabiendo que va a pasar un evento importante muy mediático en cierto día escoge hacer o tener ciertas sesiones con esa fecha cercana porque sabe para pasar un bill o algo así y están todos distraídos porque sabe que el ancho de banda de las noticias van a estar en ese evento importante no lo puedo confirmar pero suena como una estrategia ¿estás de acuerdo? suena como una estrategia lógica por así decirla si no quieres hacer tanto ruido o así creo que antes lo que sí estoy seguro Robert y sí puedo decirte es que hay prácticas antiguas que ya no se hacen o sea creo que antes sí hubo un tiempo donde nos pasamos de lanza ¿los televisores? sí, sí, sí la televisor el poder los gobiernos etcétera creo que de un tiempo para acá se ha ido nivelando ese asunto y creo que hay una repartición y una entrega mucho más justa y siendo bien sinceros también tiene que ver pero porque dices nos pasamos de lanza ¿tú te sientes parte de ese? yo soy televisión yo amo la televisión y yo tengo que asumir aunque yo no haya estado presente en esos tiempos te pones ese papel yo tengo la playera puesta pues de decir hablo en conjunto pues hablo en equipo como un alemán que no nació en la segunda guerra mundial pero al nacer alemán y dice nos equivocamos ¿verdad? entonces seguramente hubo una etapa en donde se equivocó un poco donde se abusó de cierto poder creo que de un tiempo a la fecha ya no sucede o cada vez sucede menos y siendo por lo mismo que el grip de la televisora con la gente ya no es ni cercano es fuerte esa es una cosa esa es una cosa pero creo que todavía en los últimos tiempos muy buenos de la televisión todavía ya había una mayor conciencia de o sea sí creo que la humanidad evoluciona hasta en la parte industrial porque al final de cuentas somos humanos y nos vamos dando cuenta de que se hacía bien o que se hacía mal y se va mejorando de poco a poco eso creo y te ha tocado en tu carrera ver algún tipo de cambio tangible en ese sentido o no cuánto llevas tú en los medios empezaste muy joven 14 años tengo 33 voy para 20 voy para 20 en los medios creo que hay creo que a ver el cambio sustancial que más te puedo dar es creo que hay una mayor libertad de expresión totalmente totalmente hay una mayor libertad de expresión es decir probablemente en tiempos lejanos o en tiempos pasados tú y yo no pudiéramos tener estas conversaciones yo trabajando por una televisora el hecho de que yo pueda venir a hablar de todo esto habla que es una victoria para la libertad de expresión en los grandes medios totalmente lo es tuviste al señor Salinas hace poco es el dueño de una televisora y que llegue y te hable con esa apertura pues creo que también es un buen avance esos son cambios que yo he visto son buenas banderas son buenas señales son buenas señales de que las cosas van cambiándose bien y creo que está ligado a eso a la libertad de expresión hay una conciencia más grande hacia la libertad de expresión creo que si tú ves las grandes mesas de debate hoy que existen en las televisoras nacionales tanto en Televisa como en TV Azteca puedes encontrar mesas bastante equilibradas siempre van a estar pandeadas hacia un lado eso es natural siempre o sea no puedes tener 50-50 es como cuando te dicen contrata 50% mujeres 50% hombres wey estás alterando el outcome natural del resultado hay una gran posibilidad que el outcome sea 70-30 60-40 me explico por ahí 85-15 cuando tú estipulas que sea mitad esto y mitad lo otro mitad tigres y mitad rayados mitad América mitad chivas mitad chairos mitad fifís ya estás alterando el resultado natural de la ecuación pero creo que sí creo que en las principales mesas encuentras diferentes puntos de vista con mucha más naturaleza que antes y arquetipos o personajes que en su momento no hubieran tenido la oportunidad de tener un espacio de tener un espacio en televisión definitivo hay un campo mucho más grande y mucho más justo para las mujeres Robert también lo es o sea se ha avanzado de una manera increíble en los últimos años eso lo he visto con mis propios ojos por eso a veces siento que ya no no sé yo siento como que a veces es muy impaciente las causas progresistas creo que a veces son muy impacientes y no terminan por valorar que se ha avanzado ya muchísimo claro ya no sé ni siquiera muchas de estas marchas ya no sé si son más en protesta o en celebración creo que a veces son más en conmemoración claro entiendo es que también el lo que lo que pasa de tiempo entre que se formule el movimiento y la marcha hay un cambio en la sociedad o sea es la misma idea del mapa y el territorio el territorio que tienen muchas de estas marchas o movimientos o perdón el mapa que tienen estos movimientos está desfasado se siente como un desfasamiento de decir bueno está bien estás protestando por lo que pasaba hace 3, 4, 5 años pero ahorita ya no estamos en ese mismo punto ya no estamos en ese mismo punto y cuando crees que se ajusten las narrativas o crees que nunca se van a ajustar las narrativas yo creo que va desfasado o sea yo creo que los movimientos o las representaciones mediáticas de los movimientos creo yo que van desfasados pero pues bueno con eso terminamos el episodio nos fundimos bueno que más algo que quieras comentar no 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 nada Robert agradecerte agradecerte por tenerme aquí en tu show la puerta abierta para echarnos otra plática cuando andes aquí en Monterrey si vienes más seguido avísame y si no nos vamos con unas cervezas cuenta con eso eso es todavía más importante cuenta con eso cuenta con eso pues si al menos yo voy a tratar de ir equilibrándome un poquito mejor entre la parte profesional y la personal ya habíamos llegado a esa conclusión hace unas horas atrás si 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 porque han sido años cabrones ya escuchaste escuchaste el nuevo disco de Bad Bunny no bueno si lo escuché superficialmente yo igual superficialmente sinceramente no me gustó mucho el disco creo que y luego descubrí escuchando sus canciones que yo creo que él mismo sabe si 2016 se llama la canción 2016 el güey agarró un beat que tenía perdido en su mail se fue a su email y se fue al 2016 y encontró pues beats que le mandaban o música que le mandaban entonces dijo voy a agarrar un beat del 2016 entonces el güey básicamente está diciendo o sea hay un momento de la canción donde se pregunta donde se pregunta donde quedó tu talento donde quedó tu esto donde quedó lo otro y no sé siento que si hay un punto de break en el asunto donde ay güey se acelera demasiado esto rápido de repente te olvidas de de repente dices hey donde quedó esa pureza donde quedó esa hambre el aceleramiento tecnológico fomenta más productos que se que se enfoquen en la forma en lugar del fondo porque la forma si es algo sistematizable y más replicable el fondo involucra un trabajo un poco más artesanal si si de acuerdo de acuerdo de acuerdo entonces bueno no sé a llevarla a llevarla más tranqui pues bueno con esto terminamos el episodio Aldo gracias otra vez no gracias a ti Robert y gracias a todos los que han escuchado nos han visto aquí andamos esperemos que no pase tanto tiempo para la parte 4 ya sabes que aquí andamos y pues esperamos que toda la gente que escuchó este capítulo lo haya disfrutado tanto como yo a todos les mandamos un fuerte abrazo nos vemos en el próximo episodio que estén bien sabores bye